¡Familia, buenos días! Aquí andamos al puro millosón, chavalada, un día más, un día más, señor, me has mirado a los ojos. ¡Despertó! Ay, ¿cómo despertó? Sí, pues usted, de gracia a Dios que despertó un día más, respira. Como que si tú también estuvieras muy chicuelo. Lo dirás, lo dirás, este, de broma, pero hay dos. ¡Respira, respira! ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez aquí a Dalia? ¿Lo mandan descoblado? El puberto le dicen este... ¿Cómo estamos en los controles, chica Ferrari? Buenos días, bien, señor. ¿Y ese anillote que traes quién? Así le digo, ¿sabe cómo le dije a mi mamá? ¿Cómo? Soy la esposa de Karin León. O trae un anillo de León, mira. Oye, ¿qué no eres tú? Hazme creerlo. Y obviamente, aquí está con nosotros Giselle Bravo. Presente, ¿por qué puja? No sé. ¿Vi tus fotos? ¿Cuál? ¿Qué ha subido con tus vestidos colorados? Ah, sí, es que estoy trabajando con una compañía. Muy fuerte, un derrier allí muy... Y le damos la bienvenida desde Ciudad de México, Edelmira Cárdenas. ¿Cómo estamos, Edel? Oye, yo con el entusiasmo de siempre, queridos amigos. Este viernesitos, acá ya hay un solecito que te invita. Ay, ahí te despojando poquito a poco de tanta prenda que el invierno no más nos acurruca en tanta ropa y yo lo que quiero es ir quitándole la ropita al cuerpo. ¿Cuál, Edelmira? Ay, ahí, 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 Edelmira, creo que hasta se antojó. Yo también quitarme ahorita las prendas que... No, no se las quita, por favor. ...tapan mi viejo cuerpo, Edelmira Cárdenas. Sí, oye, y hablando de esos secretitos, muchas de las personas y de las preguntas que nos hacen es... Ay, oye, tengo muchas fantasías. No, pues es que cada vez que sale la vecinita, sí, como que le quiero dar y vale la pena decirle a mi pareja que traigo esta injundia, que quiero llevar a cabo una fantasía o tal vez hice algo y no lo quiero confesar. La neta del planeta, la sinceridad total al 100% en una pareja no es sana, pero tampoco es realista. ¿Qué significa? Dicen por ahí, dile todo, exprésale todo. El asunto es que cada uno de nosotros como individuos tenemos tres formas o tres niveles de conectarnos con el mundo. La primera es esa fachada que yo quiero dar, ¿no? Y ante la pareja es... No, pues soy ching... Ay, iba a decir una mala palabra, perdón. Soy bien chidito, soy buen esposo, soy buen padre. Sí, o sea, como la fachada que damos ante el mundo, ¿no? Soy responsable, soy buena onda, soy muy ejemplar, soy ejemplar. Exacto, soy mustia, ¿no? Esa parte que yo quiero expresar a los demás. El otro nivel es soy yo natural, el yo realista. La que juega, la que cachondea, la que va al baño, esa. Y la tercer nivel es así, es la vida secreta. Es esa parte, no necesariamente tiene que ver con algo oscuro o turbio, pero es ese deseo, esa fantasía, esas ganas de conectar. Sí, decían los japoneses, los japoneses dicen que todos tenemos tres caras, la que mostramos al mundo, la que mostramos nada más a nuestros allegados, y la cara tercera que es la que nada más nosotros conocemos, Edendera. Encina mismo, dirían en nuestras tierras, así es. El asunto es que los secretos hay que ver si lo digo o no lo digo. Hay que tomar en cuenta si el mencionarlo o el compartirlo es una liberación o si lo sigo cargando, representa algo que aumenta mi inseguridad, una falta de confianza, dudas de qué onda, si esto ya se volvió costumbre, qué onda con los miedos. Entonces, aquí es, ¿es válido guardarse secretos? Por supuesto que sí, es parte, es sano, es normal y natural que cada uno de nosotros carguemos con algunos secretos sexuales. Porque además, en una relación de pareja, cuando hay diálogo, cuando hay conversación, cuando hay netas, eso hace que sea una señal positiva para la relación. Pero si tú traes algo que lo sientes como carga, como si trajeras acá en el lomo, tres costales de harina y dices, ya quiero soltarlo, yo sí les pido, por favorcito, que tomen en cuenta cuatro cosas importantes para saber si lo digo o no lo digo. El chino ya no trae cuatro costales, ese trae una gurúa completa. Hay que traer un corto en un camión. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuál es el objetivo de ocultar ese secreto. Primero, pregúntate eso. ¿Cuál es el objetivo de ocultar ese secreto? Segundo, ¿qué consecuencias puede tener si lo digo, lo comparto a mi pareja? ¿Qué puede desatar? ¿Cuál es el huracán en nuestra relación que puede hacer que el hecho que yo revele ese secreto? El tercero, ¿qué quiero conseguir diciendo ese secreto? Y el cuarto, ¿qué voy a aportar a nuestra relación si comparto ese secreto? Entonces, si nosotros pensamos, porque hay algunos que se van como costal en tobogán, de no, ya, ya, yo no quiero ser, yo soy sincero y yo le voy con todo y le digo lo que me pasa y lo que sucede y con quién sueño y quién me compartió. Pero tengan mucho cuidado. ¿Cuál es el cuarto, Edelmira, es que lo estaba apuntando y iba muy rápido? ¿Qué vas a aportar? O sea, ¿qué crees tú que compartiendo ese secreto? ¿Vas a beneficiar? Va a beneficiar a tu pareja. Ok. O a la relación de pareja. Edelmira, ¿podemos hacer una dinámica? Ahora, yo voy a decir, voy a decir un secreto, a ver, voy a pensar en un secreto y vamos a ir punto por punto para que la dinámica tenga, este, beneficiar a la pareja. Estoy apuntando a, porque yo siempre soy el mejor alumno de todos nuestros colaboradores. Todo lo anota. Ok, vamos a poner, vamos a pasar estos filtros que son los, estamos hablando de con Edelmira Cárdenas, los secretos con la pareja. Edad que esta fachada que tenemos ante el mundo, pues nos limita que es bueno guardar secretos. Sí, a menos de que sean una carga muy pesada, nos dice Edelmira Cárdenas. Pero hay cuatro cosas que nos debemos preguntar antes de expresar ese gran secreto. Voy a hacer, voy a, voy a, voy a escoger un secreto que aunque no lo crean es muy común, obviamente no es en mi caso y si fuera mi caso, pues lo diría o no sé si lo diría, ¿no? Pero sí lo pasaría por estos filtros. Pero vamos a poner una persona, Edelmira, que le guste usar ropa a un hombre que le guste. Supongamos que a mí me gusta usar ropa femenina. Vamos a la dinámica de pasar este secreto por los cuatro filtros. Primero es, ¿por qué yo oculto que me gusta usar ropa femenina? Ese sería el primer, el primer paso, ¿verdad? Que si Edelmira, el primero. Sí, claro. Lo primero es, a ver, contestando la pregunta, ¿por qué lo oculto? ¿Por qué lo oculto? Uno, porque siento que no es correcto, porque eso pone en tela de duda mi virilidad y mi masculinidad o mi orientación sexual. Claro. Porque siento culpa. Cada vez que me pongo el calzón, siento placer, pero al mismo tiempo no lo disfruto, porque el traer la prenda femenina, temo estar cayendo en perversiones que quiero seguir ocultando. Claro. Y vamos al filtro número dos. ¿Qué consecuencias desata mi secreto? Pues esa, pues va, yo diría, pues van a pensar que no soy hombre. ¿Qué van a decir mis hijos si se dan cuenta que no soy una persona varonil? Mi esposa va a creer que soy gay. Si yo digo este secreto, pues se me va a caer el cantón, porque ya voy a hacer, ya voy a tener estas tendencias homosexuales ante la gente. Y yo siento que por usar ropa femenina, pues no me hace del todo homosexual. ¿Me explico? Ahí sería como el filtro número dos. Y el filtro número tres. Exacto. ¿Qué quiero conseguir al revelar mi secreto? Obviamente yo quisiera que si yo revelo el secreto a mi pareja, pues que me dijera, está bien, no pasa nada, no es la gran cosa, no lo hagas delante de mí, ten cuidado que no te vean tus hijos. No sé, eso sería como lo que yo quisiera conseguir. Bueno, lo primero que quisiera conseguir es la empatía. Empatía. Que mi pareja se ponga en mis zapatos de algo que me gusta, de algo que no tiene que ver con mi orientación, pero lo que quiero conseguir es una mejor comunicación con ella y también quiero liberar esta información para ser cómplice a mi pareja y poder lograr disfrutar mutuamente de que yo me ponga panties sexys. Número cuatro. ¿Qué voy a aportar? O sea, ¿en qué beneficia a mi pareja? A ver. Mi secreto. ¿En qué la beneficia a mi pareja? ¿Ese se me hace muy difícil, Delmira? ¿Se me hace el más difícil de todos? Sí es difícil, pero también hay que pensar qué puede ayudar el hecho de que yo libere esta carga porque sí lo quiero expresar. Me pongo en los zapatos de esta persona. Sí lo quiero expresar porque quiero hacer a mi pareja cómplice de esta actividad sexual. ¿Qué puede aportar que empiezo a romper mis miedos? Necesito ganarme su confianza y sobre todo ella ve constantemente que yo me oculto o que yo tengo como un cajón donde tal vez estoy escondiendo cosas y pues la neta lo que en este momento quiero liberar mi miedo, conectarme más con ella y construir un momento de complicidad juntos sin sentir culpa, pero haciéndolo cómplice a ella también. Oiga, Delmira Cárdenas, hoy esta plática me llevó, me está llevando a un lugar un poco, bueno, un poco, un tanto, cuánto de psicológico. Y quiero hacer una pregunta a usted, a Delmira sexóloga y a Delmira psicóloga, que no se nos olvide que Delmira es psicóloga. La culpa, los secretos y la culpa van de la mano muchas veces, ¿verdad? Cien por ciento, don Cheto. Cien por ciento. ¿Por qué? Porque lo primero es que nos van sembrando desde que somos niños la forma en que tenemos que ser frente al mundo y la forma en que te tienes a conducir para pertenecer, para que seas querido, para que seas amado, para que seas aceptado. Y la culpa viene a llenarme de tal forma de falta de confianza, de baja autoestima, porque estoy poniendo siempre mi vida y mi imagen en las manos de otra persona, de otro grupo, o de la sociedad. Entonces, dejamos de ser nosotros mismos para darle gusto al resto de las personas. La vida y los secretos son para degustarse, para que cada vez que tú lo traigas a tu memoria, lo goces, lo disfrutes, pero al mismo tiempo, si eso se siente ya como un peso duro de cargar, es el momento de cuestionarte por qué sientes peso, por qué te duele, por qué es algo que te incomoda y a veces te deprime. Entonces, hay que ir a algo un poquito más profundo, si hay que trabajar en un proceso terapéutico, si es necesario, pero la construcción importante de una relación de pareja es el diálogo continuo, la conversación, la empatía y después definitivamente la simpatía, porque eso hace que nos construya como pareja y guardar secretos es sano y sobre todo lo más importante es saber en dónde estoy parado, si ocultando mi vida hago que me sienta bien, pero es otra personalidad y eso hace que conectes con otro tipo de emociones que puede ser totalmente perjudicial en tu autoestima, en tu estabilidad emocional y en tu paz interior. Yo creo que es un gran momento, Edelmira, para invitar al público que tenga, que sienta que tiene, que necesita una ayuda profesional sobre muchos tipos de cosas que tengan que ver con la cosa sexual, que Edelmira Cárdenas tiene terapia en línea, porque les voy a decir por qué, porque yo de un ejemplo, porque un día alguien en Instagram me confió que él le daba mucha, mucha, mucha agüite que le gustaba ponerse prendas femeninas, pero que obviamente no lo puede decir y la flagelación, el autoflagelarse existe literalmente desde tiempos inmemorables, o sea, había pensamientos sucios en la gente religiosa y que lo que hacías, te pondrías el silicio, se llamaba, no lo que se ponían en la pierna, que eran unos clavos y te lo ibas apretando, apretando para decir, como no debo tener pensamientos, o te autoflagelabas, te chicoteabas por andar teniendo pensamientos de cierto tipo. La flagelación, autoflagelación existe todavía, no necesariamente con el chicote en el lomo, pero en pensamiento es igual o peor, porque pues ahí traes esta culpa de no debo hacer esto, esto me está haciendo de esta manera, y yo creo que es un gran momento para recordarle que Edelmira tiene terapia en línea, individual o en pareja, para que platique este tipo de cosas también, ¿verdad Edelmira? Así es, así es Don Cheto, porque vale más, decía Shrek, vale más afuera que adentro, y el verlo, el analizarlo, hace también que tu vida sea totalmente diferente, y es mucho trabajo, hay muchos miedos y la autoflagelación, hoy no utilizan instrumentos, pero el instrumento más cañón que hacemos para destruirnos es nuestra propia mente, y la vida es muy sencilla, pero la mente es quien la complica. Pero si tienen esos secretos como el de ponerse ropa de mujer, así quédeselo, no lo digan, está bien así. No, sí, sí, puedes no decirlos, de hecho no sé si estabas poniendo tensión, pero de eso se trató el segmento, que tú puedes no decirlo, de hecho lo segundo que dijo Edelmira fue, es bueno guardar secretos, es bueno guardar secretos. A menos, por eso puse el ejemplo, porque es uno que a lo mejor puedes guardar, a menos, como lo dijo Edelmira, que sea una carga que ya de a tiro no puedes, que cada que lo hagas tienes una culpa, que incluso puedas llegar a usar drogas, porque la culpa es mucho, a emborracharte, o incluso autoflagelarte, como no, si ya es mucha esa carga, como tomo una terapia de decir, hey, le quiero decir a mi familia que me pongo calzones de vieja, o sea, quieres que te lo diga así derecho, pues quiero decirle, porque ya no puedo con este secreto, imagínate, te estoy diciendo uno, que tú consideras, y qué bueno que lo consideres así chino, que consideras que no es necesario decirlo, imagínate unos más fuertes. Guárdeselo, guárdeselo. Por eso pusimos ese ejemplo, porque a lo mejor así sí te lo puedes guardar, pero unos más fuertes. A ver, y está el cuenta uno tuyo. Ay, ¿qué te importa? Edelmira, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, en Facebook soy edelmira.mastersex, y Twitter e Instagram, arroba sexualmente edel. Sexualmente edel. Edelmira Cárdena, la mejor sexóloga de México, con nosotros todos los viernes, engalanándonos con su presencia, con su voz. Un abrazo, querida Ellen, más guapa que nunca. ¡Oh! Igualmente, un fuerte abrazo, les quiero mucho. Gracias, Edelmira, qué gran tema. Yo también voy a cambiar mi nombre de Instagram, pone sexualmente y cheto. Ay, no, no, no. Más perrón, así, para que tenga cierto arremangui. Pero si es bien persinado usted. ¡Oh! Cámbieselo. Me conoces mi secreto. ¡Ah! Ay, ni quiero conocerlo. No, guárdeselos, guárdeselos. Así, guárdeselos. No, 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 no. ¿Puedo contar unos secretos sexuales? No, 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 no. A ver, cuéntelo, cuéntelo, va. A mí me gusta así como contacto con mi pareja. Ajá. Compro comida china y pongo todo el orange chicken en su estómago. ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no! ¡Guárdeselo! ¡No, güey! En sus pechos. ¡No, güey! ¡Estoy jugando, vale! Todo el pozoli. ¿Alguien de cabina se excitó? La uso de mesa para comer pozoli. No, no, estoy jugando, vale. La Ferrari se calentó, mire. ¡Tengo hambre! Me dio hambre. No, no se crean, pero sí, fue un gran, gran tema de Elmira Cárdenas. Ahorita regresamos. ¡Uh! Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Don Cheto, al aire. ¡Señores, alegre! ¡Ocors, ocors, ocors! Hoy es el viernesito lindo, viernesito hermoso, viernesito bello. ¡Correcto! ¡Bendito sea mi padre Dios! Pero tengo una mala fecía. No, es quincena. Ya sé. No, no es quincena, vale. Oigan, ¿cuándo se celebra el Día del Amor y la Amistad? El miércoles. ¿Este fin de semana o el que sigue? El miércoles. No, no, o sea, sí, pero como que hay entre semana. No, el día de, ¿no? El día de, compa. ¿Ya pa' qué güeyes los otros días? Sí. Pero por lo regular es como, pues si cae entre miércoles, jueves, pues festejas el fin de semana. Mira, yo la neta, yo no festejaría el jueves porque van a decir, esta es la mantita. Entonces, no, mejor el día o fin. A ver, a ver, explícame esa cosa. Lo que pasa es que, lo que pasa es que creo que sí es el 13 o el 15, algo así. El día de la mantita. Es el día de la mantita. Un día antes o un día después. Sí, algo así. ¿O no sabía yo eso tú? Sí, viejo, estás medio raro, ¿no? Entonces, supuestamente el 14, el 14 es el día de la oficial. Ah, ok. Ay, y 13 o 15 es... Pues sí, ya como cuando... Hombre, yo tengo que celebrar desde el lunes, si no nos va a dar tiempo. Ay, pobrecito. Calma, tío. Ah, ¿cómo se descompone la gente y vale? Este y la Ferrari a lo mejor no vienen y todo. ¿Por qué? Porque es cuando más flores venden ahí, pues en su... Ah, sí, hay que aprovechar el changarro. Ahí es donde dan las flores caras. Es temporada alta. Una flor ahorita la puedes comprar a dólar. No. El 14 de febrero, 18 dólares la flor. Sí, es verdad. Pero la Ferrari tiene una cosa que dijo el otro año que es muy real, que es... Es la oferta y la demanda. Y si bien las flores están más caras, es porque a ustedes también se las dan más caras, ¿verdad? Sí. Todo está carísimo. Ojalá y les pase como revendedores de boletos. Ojalá y les llévense los gratis, casi caras. No, luego las flores, tipo ya, para el otro ya, cuando ya la das a otro precio ya. ¿Cómo se mantiene una flor, Ferrari? O sea, ¿cuánto es la vida de una flor? Dependiendo. La rosa no dura mucho. ¿No? ¿Cuánto dura una rosa? Te puede durar hasta unas semanas y la cuidas bien. Pero tiene que tener ciertos cuidados, ¿como qué tipo? Temperatura. No, sí, agua fría. Estar en un lugar frío también. No lo puedes tener en la rosa, no puede estar en que le dé el sol o en el calor. Sí, porque se marchita. ¿Y sirven los polvitos que te traen ahí las flores? ¿Y los polvitos que te traen, sí sirven? Sí, funcionan. ¿De qué tan hechos esos polvos, güey? Porque yo los periqueos, no sé si esté bien. ¡Ay, qué asco! ¡No, manches, señor! No es mal cierto. ¿Cómo creen? Si yo soy un hombre de rancho, un hombre de respeto. Por eso, los de rancho son más de arranque. A ver, ahí les voy. ¡Ay, ya aprendí! ¿De qué tan hechos? La verdad no sé. No, manches. No, porque yo no, ahí en la floría no ponemos sobrecitos, usamos cloro. A ver, pues, puedes decirnos esa del cloro. Sí. ¿Llenas tu base? ¿O dónde pones tu flor? Ajá. Tu base. Tu base. Y ya le pones como unas tres gotitas de cloro. Ok. Y ya eso hace que la vida... Sí. Le cortas el stem en diagonal. Nada. A mí me duran las rosas por eso, porque cada vez que le cambio el agua... También las rosas duran, si de verdad te las dieron con mucho amor. ¡Ay, eso es cierto! ¡Ay, cuándo, perro! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Eso sí es cierto! No, ma, eso qué... Si te las dan con amor, duran más. Sí, es cierto. Por eso la dicen, se les marchitan como a las dos horas. ¡Ay, claro que no! A mí me duran semanas, fíjese. Unos ramones, buchones, y a las dos horas ya todas trichas. ¡That's not true! No, a todas las que me dieron ahorita durante el invierno, sí se me marchitan, porque siempre tengo el calentón. No jueguen con amor, no jueguen con huevo, por perro de cero. ¿A qué le pasa? Si yo tuviera una tía, una rosa, te duraba como la de la bella y la bestia, oiga. Forever. Forever. Pues démela pues Con amor Espero el 14 de febrero Mis rosas Todos esos que te mandan flores Allí esa retajila de atarantados Duran dos horas Las flores, güey Están ahí todas más atufadas Que ahí Como maicito graniciado Ahí están las güey Ay, claro que no Hay amor allí Hay pur deseo allí ¿Verdad? Qué le pasa, señor Este, ya Pues ya fue toda la intervención Nos está regresando ¿Eso fue todo? No, pues es que Ya estamos de corte comercial encima Hoy, ¿qué vamos a decir? ¿No estaría bueno decir Que está bueno regalar Este 14 de febrero? No No seas básico, compa No, es que no quiero Que salgan con sus nacadas Y ositos de peluche Y de su rosa En una bola de cristal A ver, regresamos con el chino Tú te vas a decir Que no Debemos regalar, va Haz una lista No creo que improvisis Pero este vato Ni siquiera es detallista ¿Para qué anda dando consejos? Según el chino Que no Se debe regalar Jálate Conchato Al aire Señores A ver Vamos, aquí sale el caldo Gordo a esta personita Es que yo no estoy de acuerdo Que este diga Que se le hace naco O sea, no veo el parámetro Para que él mida esas cosas La verdad Señores Este No vas a decir cosas de naco Para no Para no Ah, sí, señor Por favor Entiende una cosa No te cierres al mundo naco Hay un mundo allá afuera Que te está esperando Deja, por favor De ser naco Aliviánate Ya estás en el 2024 No en tu rancho E incluso ya estás en el norte Bueno, saludos a los que están en el león Porque nos van a ir para acá Pero de todos modos Puedes dejar de ser un naco Señores Se acerca el 14 de febrero El día del amor y la amistad Donde usted Va a tratar de darle a su pareja Lo que usted quiera Unas florecitas Porque la ama Pero no sea naco No sea naco Empezamos con el primero A ver, según el condi aquí de Chocotlán El condi de Chocotlán Viscondi de Chautla Estado de México Y varón de Chincuncuac ¿Cuál es el...? ¿Qué cosas no se van a... No se deben regalar el 14 de febrero? Por favor No vayan a comprar Sus méndigos ositos baratos No sean naco Por favor Esas personas que compran sus ramitos Con su osito Que trae un corazoncito en medio Y dice I love you Te amo Naco ¿Por qué tan naco? Naco, naco ¿El osito que trae abrazado una flor? Sí Ay, está re bonito Es sí Ay, está bonito, la neta No, es naco Te ves naco y pobre Porque eso está chafa Te vas a dejar Es un peluche caro No, es un peluche Comprado en el semáforo Naco, señor Por favor Ahora, lo que sí jamás Por favor, eviten No compren flores En una bola Atentro de una bola de cristal ¡Ah, cómo te encanta eso! La bola de cristal En una flora En una bola de cristal Sí, maquísimo ¿Qué te importa? Le regalé a Carmel Unas y dos años Dile, creo Hasta la compré Y con la Ferrari Esa más que allí La compré contigo Vale, la bola Luego le mueve Y se cae como una nievecita Allí No, no, no No, no, no Te dice nieve Bueno A ver, ¿qué más? Está usted escuchando aquí Alvis Condi De Tesoyuca Varón de San Salvador Diaténco Y Lord De elegido de San Salvador Acuescomac Por favor Adelante No sea naco, por favor Flores artificiales, por favor ¿Quién perra se le ocurre Regalar flores artificiales? Eso es lo más naco Que puedes hacer ¿A poco sí regalas flores? No, vais a hacer eso, por favor Si tú Me estás escuchando Y viste un ramo artificial Aunque se va bonito Es naco Eres un mendigo No Ahora Hablando de naqueses No hay nada más naco Escúchame bien tú Que me estás escuchando Que regales Flores O un regalo De esos que vienen envueltos Es una canasta como de Como de despensa Pero haz de cuenta Que es el peluche barato Corriente Dentro de una canasta Envuelta en papel celofán De los que venden ¡Ay! ¡Ese es naco! ¡Es tan perrónido! Pero hay que ayudarle a la gente Que vende ahí en la calle No, no Que la calle Que sean originales Y regalen cosas buenas No vendan naqueses, señores No le hagan caso Ustedes aquí Al marqués De Magdalena Para no haya Estado de México No le hagan caso No, señor Y por favor No regales dulces No es Halloween, compa No es Halloween No es naco No se regalen Estos en meros Todavía Pero ya ahorita De grandes no Estás escuchando Al príncipe De San Luis Huejotla Y escondi De Cuatlinchan Estado de México Y varón Varón De la unidad habitacional Emiliano Zapata Foviste ¿Y eso qué? ¿Qué más? Por favor No hay nada Escúcheme bien Los ramos buchones Están perros Demuestran que ¡Ay! ¿Con qué? El ramos buchón Sí Pero no lo vaya a nacar No le vaya a poner dinero No sea de los nacos Que le pone dólares Esa O sea ¿Cómo güey? No Yo fuera morra Yo sí quisiera No Naquísimo Naquísimo Un ramos buchón Se ve bien perro No lo anaques Con dinero No Si le vas a dar dinero Déselo aparte Y luego Por favor Si vas a ser un naco Sé un naco bien No seas un naco piojo Piojo No es cierto ¿Por qué vas a decir eso? Si vas a ser naco Por lo menos ser naco bien No naco piojo Porque le pones dinero De a dólar Como si fuera tu vieja stripper No, te ves bien pobre Si eres un naco Si vas a ser naco Naco bien Ponle de a 100 A ver, oiga Este varón de purificación Tepetito Estado de México Este Y los ositos hechos de rosas Esos están perros Naquísimo Naquísimo ¿Cómo güey? No señor Es un naco Ay este vato Este parece el Grinch De la... Ay no De tiempo pero Quiero terminar con esta Y es muy importante A ver Si te vas en motelar No hagas tu caminito de rosa No pongas que amo con rosas en la cama Y los pétalos en la cama Está perro Naco, naco, naco señor Naco Es romántico Si está un poquito naquito De cheto, la neta ¿Sí? Sí Ya está muy pasado Eso ya es como de Ya el año del caldo Ya está el año del caldo Ustedes fueran mis novias A ver, ¿cuál sería su plan para Valentine? Un motelazo allí Ay no manche Con camino de pétalos Ay porro Y una Una Martinellis ¿Cuál es esa? La Martinellis La que dan las quinceañeras Para el brinco A una sidra Una sidra Martinellis Pero no tiene alcohol ¡Esta fonda! ¿Eh? Ni una champañita ni nada Pero eso es champaña Esta no es champaña Esa es sidra Una sidra Martinellis Y ahora sí Mira Unas copitas ahí de plástico A ver Brindemos por nuestra moja Ay no puede ser Mira la Ferrari Creo que ya hicieron Ya se cayó La Ferrari hicieron la de la Martinellis Una Martinellis allí En sus copitas de plástico del dólar Y yo voy a un momento a decir Ay me dio como hambre No te preocupes Todo lo pensé Le traje un panqué Bimbo Le pasas Un ustakis Un asfone Un y dos Gatorade Y ya Para que veas nomás Que andas con un caballero Oh hell no La Ferrari Se ríe Pero está llorando Porque Se ríe porque está chistoso Pero llora porque ya Ya le pasó Ya me pasó Ya cayó ¿Por qué accedí? Pero por favor Oiga este Este Duque de San Juan Cuapango Estado de México Ya es todo Marqués de San Miguel Clifespan Este Ahí fui a la secundaria En San Miguel Clifespan Ahí fui Y duque De San Dieguito Ah San Dieguito Aladito Ah sí Algo más ¿Qué si se debe regalar señor? Señor Yo nada más lo único que le digo Es neta Si usted piensa que se va a ver bien En un hotel Porque hasta ese hotel Es corriente Y le pone el caminito de rosas Y un te amo en la No naco Naco No 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 haga eso ¿Y qué tal un hotel con jacuzzi compa? Y que en el jacuzzi Haga sus pétalos allí Con velas Con velas Flotando Y unas velas perronas Paola Magaña dice Normalmente no estoy de acuerdo con el chino Pero por primera vez Sí Sí le doy la razón Sí señor No sea naco Por favor Trate de evitar eso que acabo de decir Y la peor naqués de todas Es las bolitas de cristal Con rosas adentro Y con agua Hijo de esto Qué mendigo eres No hagas caso señores Cada quien lo que esté a disposición De su cartera Cada quien puede Lo que importa es el detalle Y por favor No sean nacos De esos ramos Con una botella en medio Estamos escuchando aquí Al varón de Chicoloapan El varón de Chicoloapan Señores El Vizcondi De San Luis Huejotla ¿Dónde queda eso? Duque Duque De la Resurrección Ah sí la purificación Ahí Y rey De Texcoco de Mora El Chino Don Cheto Prepárense para recibir la mejor información Este es el noticiero Más envidiado Y jamás igualado Bueno realmente Es muy igualado Esto es Noticier Señores Buenos días Familia ¿Cómo estamos? Los quiero mucho Estamos aquí en Noticier Este 9 de febrero Se acerca el día 14 No le hagan caso al Chino Él es la viva imagen De la naqués ¿De cuándo acá? Él es la autoridad Para decir Que está O que no está naco No caiga por favor ¿Puedo dar un disclaimer Chino Espero que el 15 de febrero Llegues aquí al programa Presumiendonos Todo lo que hiciste por la güera Para saber Y ver el parámetro De cómo nos estás comparando Con los regalitos Del 14 de febrero Dice el Chino Maldonado El Chino dando sus consejos Y él diciendo al aire Escúchame bien Tú que me estás escuchando Pues es que está bien Escúchame bien Tú que me estás escuchando Escúchame bien Te la estás sacando allí Te la estás sacando allí Sí me faltó Y no ven a regalar globos No es cumpleaños Es naco Es naco Es naco Es naco Es naco Me acompaña El enfado de Dios Literal El chino Me acompaña Tres un perjum Perjumazo Hasta acá La patada ¿A poco sí? ¿Qué marques? Esa de ser buena Esa de ser como de labones ¿No? No ¿Cómo cree? Huele muy bonito ¿Vale? Se llama bacarat ¿Por qué le hizo como vaca? Nos acompaña La chica Ferrari Hoy no va a estar ahí García Solís Señor Perdón Bueno Aquí estoy Y dígale que Empezó a cantar Que ya se la tengo guardada ¿Eh? Anda Perdón ¿Quién le dio este número? Oiga Es el número de la cabina Señor Yo me lo sé muy bien Y de memoria Sí Pero usted no tiene que tener este número Porque este es el número de Los que trabajamos aquí Sí No de radioescuchas Para ganarse boletos Ahorita no estamos regalando No estamos regalando Yo trabajo ahí señor Para boletos 8, 18, 5, 6, 3, 10, 5, 5 Le voy a tener que colgar Y no ande marcando este número Porque lo vamos a reportar Y se diga Solís ¿Dónde te encuentras ahí? Señor Estoy todavía aquí En las Islas Canarias Muy a gusto Muy de agasajo Aquí terminando la semana Pero ya el lunes me tiene ahí Aunque le cueste trabajo a varios Ay Qué bonito Vale tenerte de regreso Ahora verás el lunes No soy hipócrita No, sí Yo sí En los controles La chica Ferrari Y su alumno Que cualquier día La demanda Ahí por tanta Por acoso Por acoso Por acoso Violinazo Que se está vendiendo Como quieras Señores Buenos días Don Cheto al aire Se deslinda totalmente De las acciones De la Ferrari Exacto Que está tomando Con su alumno De la cabina El guapo Mike Don Cheto No seas irresponsable Al rato que salga De las acciones Que salga el pastel De que agarrones de pierna Y que yuyuy Nosotros no juguimos Juega Sí Porque ustedes no saben Pero le dijo a la Ferrari Aquí la forma de aprender Es que el que la riega Le damos una nalgada Así aprendiste tú Así aprendiste tú Pastelazo cada rato Pastelazo cada rato Pau, pau Le hace O póngatelas Que prefieres Bienvenidos a Lotiché Señores Soy Lotiché No, no, no Yo no me quedé Ninguno Lo que pasa es que estoy viejito Dijo yo Biden Que se le olvidan las cosas Que no lo culpen De haberse quedado Con papel y secretos Ah Chaqueta de borracho Está bien Dos aviones de JetBlue Chocan en la pista De un aeropuerto Les tengo todos los detalles Además Atención California Van a poder permitir El consumo de hongos psicodélicos Va a estar bueno Va a su perdición Ahorita le cuento los detalles Para andar bien hongueado Bien hongueado Yo ando bien hongueado Exacto De las patas De las patas Dije It explains it all De las patas Bueno También notiché Los deportes Con el señor Agapito Padilla Y desde las Islas Canarias Y que se encuentre En las Islas Canarias Y de seguro Que no está solo No Que va a estar solo Alguien tiene que tomar la foto ¿Quién tomará las fotos? Desde ahí Es la gran pregunta En los espectáculos Cara a cara Peso Pluma Y Bad Bunny En el partido De los Lakers La declaración Que buscaba el chino Dice Ángel Aguilar Que si no saben cantar ¿Para qué son cantantes? Vuelves aquí A los juzgados En España Dice que es inocente De su nuevo caso De defraudación fiscal Antes se declaró culpable Por presión de Hacienda Asegúrale Tengo los detalles Comenzamos Eso 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 es noticia Buenos días señor Oye Y también No se pierda ¿Quién es el viejito Que le toma las fotos El que pagó el viaje A Saida a España? Le tenemos los detalles El del billete El viejito rico El viejito rico El patrocinador El patrocinador El señor El sugar El sugar Las te creas ahí Por si no sabes Cuando tú estabas de vacaciones Él vino a trabajar Y sus vacaciones Les agarró ahorita Por supuesto Exactamente Pero las personas normales Que trabajamos en radio Si no le cuesta Si no le cuesta mucho trabajo Declarar que la Ferrari Está enseñando a Siamay Porque así aprendió él conmigo Así aprendió él conmigo ¿A poco sí bebé? A puro pastelazo Sí, sí Pura nalgada Pura nalgada Señor Las personas que trabajamos en radio Sabemos que nuestras vacaciones Son aquí a Disney Son aquí corto A lo que podemos No nos vamos a España Toda una semana Esa es patrocinador Esa es un patrocinio Esa es un patrocinio Esa es nuestros ingresos Tú también te largaste a Europa Hace unos años ¿Esto quién te patrocinó? Ah, porque me hicieron el paro Pero si no También es ahí Es soltero él Tú tienes como 15 Si no todavía lo debe Todavía lo debe ¿Para qué le digo que no? Sí, sí Por eso Bueno, vacarrota todavía ¿Para qué le digo que no? Bueno, sí Vamos a ir a la noticia Pues vale Joe Biden se defendió Y le salió el tiro Por la culata Según yo Pero usted juega Y por usted mismo Ya se había hablado mucho De que Joe Biden Ya no marcaba A buen tiempo Que se le olvidaban las cosas Pues que ya Como decimos nosotros Chocheaba ¿Verdad? Y se le empezó a acusar ahí No, es que usted Tenía papeles Se quedó con documentos Considerados confidenciales Usted no debe quedarse Usted con esos documentos Compa Entonces Una investigación De que Biden Se había quedado En su poder Documentos confidenciales Que no debería Tener en su poder Ok Pues un fiscal El fiscal especial De la investigación Le dijo que no Dijo que no era culpable Porque es un anciano Bien intencionado Pero con mala memoria Ay pobre A lo que Joe Biden Respondió Oye no me ayudes Hablándolo por lo claro La definición Molestó al presidente Pero luego de defenderse También dijo que Pues sí Que todavía Alarma para ser expresidente Que está listo Hasta para otro periodo Ah hell no Pero Pues ahora sí que No me ayudes Compa Literal El fiscal dijo Joe Biden es un anciano Bien intencionado Pero con mala memoria Por eso no lo vamos A llevar a juicio Pobrecito Pues bueno En este mensaje A la nación El presidente Joe Biden Celebró que no se presentará Cargos en contra Sobre de él De los papeles Que tenía Que no debió tener Y aclaró Que su caso No tiene similitud Con el de Trump Al que sí También se le investiga Por también quedarse Con documentos confidenciales Exacto Sin embargo Omitió O sea que no le Coachalangó La forma en que el fiscal Que llevó el caso Robert Hur Lo definió No hubo ningún problema Como quiera que sea Pero sí recordó En la conferencia Algo que dijo El consejo especial En su informe Es que Una de las razones Por las que no presento cargos Es porque en su descripción Usted es un anciano Bien intencionado Y con mala memoria Dijo Le preguntó Un reportero Lo cual pues Lo cual Joe Biden respondió Mi memoria está bien Vean lo que he hecho Como presidente Y se oyeron Unos grillitos Pobrecito De hecho Les cuento Una chusca Cuando fue a visitar A AMLO Pensó que era El presidente de Egipto Lo confundió Lo confundió No es cierto ¿No vio el otro día Que dijo Que supuestamente Había hablado Que no sé quién Y esa persona Ya había muerto? Oh sí El otro día Ah sí Estaba recordando Alguien Que habló Y dijo Hablé con Julanito De tal Y que sabe cuánto Y se hizo viral Porque pues ya No pues yo vi Donde fue Que estaba en una Que se siguió Derecho A saludar Lo estaban esperando Para saludar Y se siguió Derecho Y luego se tenía Que ahí Parar a dar El discurso Y se le olvidó No pobrecito Cuando lo confundió Dijo No pues soy de la opinión De que la conducta De la respuesta En Gaza En la franja de Gaza Ha sido exagerada Creo que como saben bien El presidente de México El CICI No quería abrir la puerta Para permitir la entrada De material humanitario Y todos No de México De Egipto ¿Eh? ¿Qué? El presidente de Egipto Se llama El CICI ¿Eh? ¿Qué? Que el presidente de Egipto Es el CICI No de México Ah Así ya pues ya chochea Ahí mi compa Esto no le ayuda en nada ¿Eh? No fue No viejo No le ayuda en nada Pelea de viejitos Aquí señores En las En las En las En las Selecciones venideras De Estados Unidos Vamos contigo mi querida Giselle Bravo Se aventó un donchetazo El pobre Biden Oiga Oiga por favor Si usted ya empieza a chochear Y se le empieza a No se vaya a ferrar a la radio Ya No vaya a hacer No se vaya a Oiga si es cierto viejo Cuando se le vayan ya Machín las cabras al monte ¿Todavía piensa estar trabajando en la radio? ¿Ves que no se va a dar cuenta Que se le van las cabras? ¿Va a querer que nosotros le digamos? Cuando se le vayan las cabras Hacia el monte Así Sí Tienen que decirme Oiga Ya está Andachochando usted viejón Ya se le van las cabras Ya vayas a su casa a descansar Ya mejor cáigale Y yo Simón Ábrase viejo Ya lo estoy viendo Y suele Tú vos sales ¿Cómo estás? Ah ya lo estoy viendo Ya lo Ya El boro Bueno adelante Gracias viejón Pues bueno autoridades informaron Que dos aviones de JetBlue Chocaron en la pista Del aeropuerto internacional De Logan En Boston El día de ayer por la mañana Interrumpiendo los planes de viaje De todos los pasajeros A bordo A la izquierda del vuelo 7-7 Golpeó el estabilizador horizontal Derecho del vuelo 5-5-1 Alrededor de las 6-40 de la mañana Mientras se encontraban En la plataforma del deshielo Eso fue lo que indicó La administración federal de aviación Aunque pues afortunadamente No se reportaron heridos De acuerdo con la agencia Sin embargo Ambos vuelos tuvieron que ser cancelados El otro avión se dirigía a Orlando, Florida Pero pues obviamente Estaban en shock Porque ambos aviones Van a quedar fuera del servicio Para ser reparados Por obvias razones Mientras tanto La administración federal de aviación También está investigando Este incidente Porque ya está La tercera colisión de avión En el mismo aeropuerto En solamente un año viejón Entonces como que resbalaron ¿O cómo? Pues chocaron Se dieron así Un rozón pues Un yeguecillo Pero dicen que se está investigando Porque pues no es la primera vez Que pasa un accidente Ya está la tercera En un año Oh mira tú Qué situaciones Vamos contigo Chinán Conde Ay pero se puso Al regresar señores Vamos a hablar de hongos Alucinógenos Podrían ya ser permitidos En California Le tengo los detalles Al regresar Qué open mind Está este estado Ya sé Estamos al aire Con Don Cheto A ver la escuela A ver la escuela Chino A ver Todavía quieres que yo te presente No No quiero que me presente Pero está yendo un tiktok ahí Dije No es que mi compa Calismari Me dedicó su video ¿A poco sí? El que le gusta El sinaloense ¿Por qué? Porque escuchó que lo mencionó No sé Creo que la idea de haber hecho A mi compa Me recomendó Don Cheto Ay qué perro Mírelo Está escuchando Bueno ya Jálate con lo tuyo Pues quítenle el audio Estamos al aire Señores vamos a hablar Porque un par de legisladores En California Presentaron esta semana El proyecto De ley bipartidista Para permitir que las personas Mayores de 21 años En adelante Puedan consumir Hongos psicodélicos Bajo supervisión Profesional Obviamente Por parte de una agenda Para abordar la crisis De salud mental Y el consumo de sustancias En el estado Debemos recordar Que ya Gaby Newsom El año pasado Había vetado un proyecto De ley Que precisamente Habría de despenalizar A la gente Que usara el consumo De hongos Ahora esta ley Otra vez la vuelven a meter Dicen que es una propuesta Para permitir que Pues ahora sí que En pocas palabras El consumo De la Psicosivina Que es el componente Alucinógeno De los hongos Yo no sabía Que eran Oiga por ejemplo Entonces la gente Que hace hongos aquí Es ilegal La gente que Pues Hay microdosis Que si son legales La microdosis Porque dicen que Hay estados como Colorado y Oregon Donde ya han despenalizado Los hongos psicodélicos Y obviamente Es un sistema regularizado Solamente para uso terapéutico Este tipo de sustancias En California Hay ciudades Que también lo permiten Como San Francisco Oakland Y Santa Cruz Pero todos los demás lugares No Entonces Ya esta propuesta Acaba de entrar Y están esperando Que sea probada Para que puedas Andar con tus honguitos Y no te metan La silocibina Pues es una Este psicodélico Compuesto Que tienen Más de 200 especies De hongos Lo tienen De hecho El 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 tipo de hongo Se le llama así Silocibe Creo que sí Silocibe O algo así Silocibin Mushroom Se le llama Y hay microdosis De hecho Las compras En pastillas O en suplementos Y yo tomaba Un café ¿Te acuerdas Este café Que tomaba Era café Mushroom coffee No sé si tenía Silocibina Pero Pues era de puro hongo Güey Este que me Oh wow Pues quién sabe Sabía tierra Ahora No sé Eso te puede volver Adicción Y volverte Un Es como una droga Porque dicen Que aquí Dicen Sabemos que Los californianos Están batallando Con problemas de salud Sabemos que Este tipo de hongos Psicodélicos Les van a ayudar Están combinados Con apoyo terapéutico Para poder salir O es una herramienta Para poder estar bien Si te alivian Digo La verdad es que Tengo Ignoro El Cómo se Cómo se Hagan Sí Eh Sí Dicen Los expertos Lo que se ha dicho Es que La silocibina Sí te puede causar Adicción Síndrome de abstinencia Más que adicción Síndrome de abstinencia Que cuando Cuando toman La micro Dependiendo de la dosis Dicen que En micro Dosis Es muy Muy ¿Cómo se dice? Safe Muy safe Está bien En micro Dosis Pero ya Cuando tienes dosis Altas Y dejas de Meterte Longueris Que si tienes Síndrome de abstinencia Que no es lo mismo Que hacerte adicto Exacto Este Bueno casi son primos Pero si Si te trae la malilla De Ay Cómo se me Antó Un honguito Un honguito Un honguito Pero bueno Pues Pero aparte La Creo que el viaje De hongos Ya bien hecho Dura como Cuatro Cinco Seis horas ¿No? ¿Neta? Póntala de anhelos Que hubiera llegado Temprano Para esta Que es la experta Esta que es bien honguera No No honguera No honguisísima No honguisísima No honguera Vale Pero si de hecho La microdosis O la psilocibina En sí Reduce la ansiedad Y depresión Y cosas así ¿De longo? Sí Pues que sí A mí me daría miedo No cae calado el hongo No A mí también Pero dicen que Que está Que el viaje Sí Ya mandó Ya mandó mensaje La psilocibina No es adictiva 250 gramos Se maneja Y te da un viaje De seis horas Hola Pero o sea Estás ahí todo trabado ¿O qué es? No Pues a lo mejor Es un viaje chidillo Pues I don't know No está bien ¿Te han metido cosas peores? Ay ¿Qué le pasa? ¿Cómo que cosas peores? ¿Qué le pasa? Me regresamos Un poquito pa' día Don Cheto Al aire No le gusta que le digan a Gapito Iba a ser futbolista Pero Se fregó la rodilla Pasó por el trailer Pero lo suyo Lo suyo Es ser jefe de escritorio Y dar aquí los deportes Con ustedes Tito Padilla En Don Cheto al aire Señor Capito Padilla Deportes Hijo Feliz viernes Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentren Feliz inicio de fin de semana Exactamente Arrancamos rápidamente Con la fecha Número seis Del fútbol mexicano Que empieza el día de hoy Solo un partido El domingo Y a las doce del mediodía Le explico Hoy Los cañoneros de Mazatlán Recibirán a los zorros del Atlas También el día de hoy Saludino desde Hijuana Le hará los honores Al Puebla Y al día de mañana Rayos del Necata Sentará a los Diablos Rojos Del Toluca Chivas Recibirá a los Bravos Y a Juárez Cruz Azul Y a los honores Al San Luis León Se medirá en casa Ante el América Las de Monterrey Recibirá a los tuzos Del Pachuca Y cierra la jornada El sábado Santos Recibiendo a Tigres El día domingo A las diez de la mañana Para no medirse Con nada en el supertazón Bueno pues Pumas En Ceú Recibirá a los camoteros Del Puebla Aquí está la jornada Seis Don Cheto Solo un partido A las diez de la mañana 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 De México Centro Así que dijeron No queremos competir Contra el supertazón ¿Qué le parece? Así está la cosa Con el supermol Y tu padilla Sandy Nadie quiere Entremeterse Porque pues ¿Qué lo va a ver? Yo te voy a ser sincero A lo mejor sí lo voy a ver Porque ahí traen a Ebreti En la casa Pero de yo aplastarme De yo Ay qué ganas tengo Deja prepararme Mi guacamole No Pero lo más seguro Es que sí lo vaya yo a ver No que sí está chido Y obviamente por ejemplo Uno Al que le gusta el fútbol americano Está chido Pero también Las mujeres lo ven ¿Sabe por qué? Porque ya es un Comerciales Ya los comerciales Ya es algo que tienes que ver Porque son los que más pagan Son como Casi casi todos compiten Por ser el más original Entonces Oye ¿Lo van a pasar En alguna plataforma? Conchetto Pues lo van a pasar Lo que tengo entendido Es que habían pasándolo En Fox Este Y en algunos canales De aquí De Estados Unidos Normal Abierto No Puedo preguntar ¿Lo van a pasar En alguna plataforma? Julio Paramount Peacock Este No sé Pienso Pienso que Paramount Pienso que Paramount Pienso No estoy seguro En México es por Canal 5 Y acá es por Fox Sí Es abierto Es abierto Vuelvo a preguntar ¿Lo van a pasar En alguna plataforma? No sé No XMAS Paramount Peacock Stars No La verdad No La verdad No revisé yo Como el chino Yo sé dónde va a pasar Abierto Pero No revisé En televisión abierta ¿Dá? Sí 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 En televisión abierta Pero En plataforma Su pregunta exacta No tengo la respuesta ¿Para qué le miento? ¿Qué más? Ay, discúlpenos Ay, perdón Dime Díchido No, digo que hay Que nos disculpe Don Cheto Ay, perdón Ay, sí Perdón Porque así yo Como estaba En televisión abierta Ahorita la gente Nos manda mensaje En caliente Y le van a decir Sí Ayúdenme por favor Ayúdenme por Sáquenme de este Ya me pusieron Que por Paramount O Paramount Ya ves Paramount Ahí está Ya Bueno Aquí nos esperamos Tres de la tarde Bueno Cinco Tres y media de la tarde Tiempo nosotros Tres y media de la tarde Tiempo nosotros Cinco y media de la tarde Tiempo del centro de México Por eso estaba diciendo Porque estaba revisando La televisión abierta Discúlpeme Pero ya le dijeron En Paramount Así que estaremos mirando Si es que en verdad El señor Brock Puri Puede ser la grande Puede venir De ser el último Fick de la De la NFL En el dos mil veintidós A convertirse En el campeón Del Super Bowl Claro Enfrente tiene una Dinastía Don Chico Una dinastía Así como lo Como lo Como lo ve Padma Holmes Y compañía De verdad Ya llevan dos Super Bowls Han llegado a cinco O sea De todo a todo Tiene todo este muchacho Tiene un equipo muy bien Este A Pacheco Está también Travis Kelsey Que será también Algunas de las apuestas Muy para mí Muy tontas Don Chetis O digo así En Las Vegas Están dando de que ¿Cuánto puedes apostar Si Travis Kelsey Le va a hacer matrimonio A su novia? O sea Cosas de que De verdad Apuestas que no van Con nada Absolutamente con nada A lo que es el fútbol Pero en fin O sea Esto es lo que le gusta a la gente Y como decía el chino También lo que le gusta Mucho a las mujeres Oye Tito Padilla Vamos a hablar de una polémica Que surgió ayer Antier Y que ya la FIFA Desmintió ¿Escucharon sobre la tarjeta azul? Sí Cómo no Ahí va Ahí te va Según Hubo un run run Por ahí de Looney Martins De que la FIFA Iba a implementar Una nueva tarjeta Que iba a ser la tarjeta azul Que se le iba a dar A la raza Que exagerara Faltas O que se metiera Con el cuerpo Con el cuerpo arbitral Ajá Haz de cuenta Neymar entra al área Y se deja acá Y así ¡Oh! ¡Oh! Y no le toca Se van al bar O alguno del cuerpo arbitral Dice Se dejó caer a la malagueña Que hizo ahí Un penal que no era Se le iba a sacar una tarjeta azul Que lo mandaría Diez minutos A la banca Afuera Dejando al equipo Con Diez Obviamente Decían que Tarjeta azul Y tarjeta amarilla Igual a tarjeta roja O dos tarjetas azules Igual a tarjeta roja La FIFA ya desmintió Este ijale Y dijo que no Que ahora Por ahora No va la tarjeta azul En el fútbol No, es que ahí le va Esto es una realidad No es mentira El órgano de arbitraje Es muy separado de la FIFA No es con la FIFA O sea, la FIFA no decide eso Hay una No, la FIFA tiene que Es una organización Sí, sí, sí Sí tiene injerencia Sí tiene injerencia, Chino Pero Los posites muy bien Los pones bien De que los cuerpos arbitrales Muchas veces están separados Igual en muchas Ajá, venga Pero sí tiene injerencia Porque tiene que pasar Por FIFA, Chino Pero más bien, más bien, dale A lo que yo vi Es de que Todavía no es una realidad Pero, o sea Ya es una realidad Pero todavía no están A nivel de todos Ya empezó en ligas pequeñas Va a estar en la Lo van a aplicar en En Alemania En la liga inglesa también Pero no en No en todas No en la primera división Todavía está como a prueba Van a empezar como Haga de cuenta Poniendo en la liga De la liga femenil Y como poco a poco Para poder llegar A que si funciona Está como a prueba Y ya si funciona Ya lo van a hacer Ahora la pregunta Y para los dos Piensan que sería bien Estuvimos hablando Don Cheto De lo de Valdez Esa vez que se dejó caer Y todo Piensan ustedes Que si se implementa Le daría un Un paso positivo Yo creo que si Tito Ya han de dispensar Pero yo A mi El fútbol Se deja de disfrutar Mucho con las Marrullerías De los jugadores Y eso es Antideportivo Como Perfecto Le ganó la palabra Le ganó la palabra Le ganó la palabra Una de dos O que no saquen Tarjeta azul Pues que saquen Una tarjeta amarilla Directo así A ver este Vax Se aventó un clavado Ahí que no fue Ahora el perrillo Pero imagínese A la hora A la hora De tener todas las estadísticas También sería bien Quien tiene más Tarjetas azules Para poder cuando Vayas a enfrentar O vayas a pitarle Al equipo de ese hombre Mira este siempre Trata de Tirarse en el penal Siempre trata de engañarnos Vamos a tener un juego En eso Ayúdenme a los banderas O sea También implementar eso Para ver quien tiene Más tarjetas azules También estaría bien También sería Una opción Quien sabe Pero ojalá Que si se les castigue A estos barrulleros Bueno Tienen que checarlo Porque por ejemplo Si lo sacan O que se va a ir a sentar ahí A cotorrear O va a haber un lugar De castigo Donde nada más Esté solo No yo creo que en la banca Se puede sentar en la banca O sea A lo mejor va a haber Una banca de castigo También Puede ser Gracias pues Yjín En tus redes sociales Rápido El de Real Madrid Contra el Girona Partido muy bueno Ese sí Lo va a mirar usted Mañana A la mañana Es para ver Quien se queda Con el liderato En la liga española Señores Señores Todos los deportes Síganme en mis redes sociales Tito Padilla 7 4 Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También Twitter Bastante información deportiva Yo me voy Me borro Me desamparece Quien digo Fuga Deportes Tito Padilla Will be right back Con Saí García Solís Desde ya Desde las Islas Canarias Para mí Que ni anda En las Islas Canarias Vale Parece una mendiga Parcel ahí De repollo Ahí De tangancí Cuaro Eso Que se toma Mami Don Cheto Experimentado periodista Que ha trabajado Para las principales cadenas En español Y terminó Tanto aquí Los espectáculos La información De la farándula Con Saíl García En Don Cheto Al aire Señores Espectáculos Dice que anda En las Islas Canarias Se tomó unas fotos Allí en su Instagram Parece una parcela Allí De barbecho Allí en Jacona Y con su camisa De Jorge Campos De la 990 ¿Cómo estamos Saíl? ¿Dónde está Saíl? ¿No sé si está? Saíl Soy el puro fondo Muy alto Hola Don Cheto ¿Cómo estamos hijo? Muy bien Don Cheto Usted aquí muy a gusto Yo de Agasajo En este viernes Muy soleado En las Islas Canarias Estoy bien a gusto Estamos a Como a 20 22 grados centígrados Más o menos Entonces Bien contento La verdad Me la estoy pasando muy bien Estoy aquí en En algunas Juntas En una Una Sí, sí Al punto Al punto Se va a acabar el tiempo No me importa Yo puedo tener Todo el programa Para hablar de lo que yo quiera Si tú tienes prisa Vete a hablar Macana Muy bien dicho Saicín Oye ¿Y tú qué pues? Señor Vamos a iniciar con la información De los espectáculos Buenos días a toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras En este viernes De pintarle la nariz roja Al payaso Y le quiero comentar Que quienes se vieron En el partido De los takers Fueron Peso Pluma Y Bad Bunny Se vieron cara a cara Se saludaron Se dieron la mano Y es que Hay muchos rumores Señor De que no tienen Una buena relación Porque dicen Que Bad Bunny No le gustó Que quien lo bajara De la burra Por lo menos A nivel mundial Fuera Peso Pluma Se rumoraba mucho Que en el disco De Peso Pluma Va a haber una colaboración Con Bad Bunny También que en el de Bad Bunny Va a haber una colaboración Con Peso Pluma Y hasta este momento No han develado Ninguna colaboración Entre ellos dos De hecho Había páginas Incluso algunos De realidad virtual Que estaban posteando Supuestas canciones Que los dos cantaban juntos Pero no hay realmente Hasta este momento Ninguna canción Que ellos Hayan hecho Juntos Entonces La relación está Rara Porque si se saludaron bien Pero tampoco fueron íntimos Amigos como de que Vámonos de aquí A un lado Ay Sí No no Peso Pluma Iba con Nicky Nicole Y él estuvo enfocado En su mujer Mientras Bad Bunny Iba ahí Con algunos Con pillas Pero no le hizo Mucha fiesta A Peso Pluma Nomás Le sonrió Le saludó así De que ¿Qué onda? O sea No fue para nada No fue para nada agradable Ni para nada Como debamos hacer amistad Ni Ni como mucha gente Rumora de que va a haber Una colaboración Órale Órale Está bien Este Yo nomás Sí vi de ahí Como el chisme De que ahí andaban Los dos chavaladas De la chavalada Ahí en el ¿Cómo se llama? En el partido De los Lakers En Corsa Hay como le dicen Allí al lado De la duela Está bien Pues yo creo que Se van a hacer Una colaboración En un futuro Ahí sí Sí Pues primero Peso Pluma Le dijo cosas Luego se le disculpó Al TEL Ahí en Coachella Y luego Bad Bunny Al siguiente día Puso unas rolas Ahí de Peso Pluma Él cantando Las mencionaba En un carrito de golf ¿Quién sabe? ¿Cómo andará la chavalada? Pues sí Los dos Los dos tenían En primera fila Nada más Que no estaban Exactamente En la misma O sea Más bien En la misma esquina Estaban como Uno a la vueltita El otro Pero sí se vieron Sí se saludaron Y sí Sí chocaron la mano Pero no platicaron Y se quedaron A convivir más Vamos a ver Si hay una colaboración Y ya la veremos Próximamente Por otro lado La La Declaración Que el chino Estaba buscando Con sus entrevistas Perronas Hace algunos meses Ángela la fue a dar En otro programa Porque Dijo Claramente Sin referirse A Peso Pluma Que todos aquellos Cantantes Que no cantan No se deberían Dedicar a esto Hombre Pobre morra ¿A poco se dijo Ángela Aguilar? Sí Lo acaba de decir Y obviamente Mucha gente Se le está yendo encima Y dijo A mí me enseñaron Desde niña Que hay que prepararme Para esto Yo desde niña Recibo clases de solfeo Recibo Por lo menos Dos o tres veces a la semana Clases de vocalización Para mejorar mi tono Para cantar cosas Que yo no puedo Para tratar incluso De llevarme al límite De lo que puede lograr Mi voz Para tratar de mejorar Como cantante Porque es un músculo Que se tiene que ejercitar Es como los músculos Del gimnasio Si tú No los ejercitas Se hacen guangos O se deterioran Yo ejercito Mi voz Todos los días Y recibo clases A pesar de ser una cantante Profesional O que estoy en el mundo Artístico La gente que no canta No se debería De dedicar a esto Lo dijo textual ¡Bolas Don Cuco! Ok, 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 ok Ponle polémica Declaraciones No, este... Pues mira Le puedo mandar a Ángel Aguilar Una lista de todos los géneros De artistas Que se dedican a esto Que ganan millones Que incluso están en número uno Y que no cantan Bueno En un mundo de caramelo Y en el aire con algodón Que los dulces que caen del cielo Las estrellas piñatas son Pues tiene razón En el sentido de Bueno Si no lo haces bien No lo hagas Pero Están en juego Tantas otras cosas En el mundo musical Pues que también son válidas Que la presencia La conexión con la gente En todas las cosas Se cuecen abas Y hay gente Que pone restaurantes Y no sabe cocinar Hay gente que se dedica a la radio Y que no es buena Saludos al chico ¡De mí no vas a estar hablando! O sea En todos En todos los géneros Y en todos los trabajos Hay gente que no es buena Y ahí está Terqueándole Eso sí Terqueando ahí Que también es válido Tal y terqueando También es válido Siento yo A veces por terquearle Te va mejor Que aunque tengas el talento Bueno Este tipo de declaraciones Te da como para decir Bueno ¿Qué hay detrás De la declaración? Yo no creo que lo dijo De mal pex ¿Ustedes sí creen Que lo dijo Un mal pex? No, tampoco creo Pero no, tampoco creo Pero sí dan Sí son declaraciones Que causan polémica ¿Qué más hay? Ahorita con la C Que está en la que vivimos Todo les duele Todas las declaraciones De Ángel Aguilar Han causado polémica Y a mí me da la impresión Que tiene un equipo Que no la cuida Sorry Y a ella la quiero mucho Pero Si tiene un equipo Que no la cuida Y que no se dan cuenta De la magnitud De sus palabras Y de lo que publica En las redes sociales O de las entrevistas Que da Todo se magnifica Porque Ángela Tiene el foco De los medios de comunicación Es una persona Con más polémicas Yo no soy culpable Yo no soy culpable Del delito De defraudación fiscal La vez pasada Me declaré culpable Porque Hacienda Me estuvo presionando Para que lo hiciera Y si no lo hacía Casi casi me decían Que me iban a meter Al frescobote Y que iba En este caso Que es otro De otro caso No es el mismo Otro caso De defraudación fiscal Para otro de los años Dice Yo no soy culpable Y presentó pruebas Y dijo La verdad es que Ya vieron el puerquito De donde cogea Y ya para cada uno De los años Me quieren traer aquí Y pagar millones Y decir cosas Cuando yo No soy culpable De defraudar fiscalmente Hacienda En Barcelona Y en España ¿Cómo ve? Oye Fíjate que Han de estar bravos Los de Hacienda En España ¿Es ahí? Allá no andan Señor Hay gente como Rocío Pantoja Que estuvo en la cárcel En la cárcel Por defraudación fiscal Y aquí no se andan Con juegos Y además Como también lo ha hecho México Y lo han hecho En muchísimos lados Hacienda Pone ejemplos Y si alguien es famoso O es popular Y no ha pagado impuestos Lo utilizan como estandarte Para decir Si a este lo metemos Al bote Imagínate a ti Aquí puedes recomendar Series Películas Documentales Novelas Podcast O lo que te dé Tu bomba gana Pero si Don Cheto Ya vio tu recomendación Ni te va a dejar hablar El Viernes Peliculero En Don Cheto al Aire Señores buenos días Una grabada del programa En este 9 de febrero 4 después de la hora 4 después de la hora Vamos a ir con el Viernes Peliculero Señores Viernes Peliculero Recomiendo hacer una película Lo que le dé Tu bomba gana 818-563-1055 También puede mandar Sus recomendaciones A las redes sociales De Don Cheto al Aire Si señorita Efectivamente Estamos Don Cheto al Aire Bravo Giselle El chino al aire La chica Ferrari Ahorita está en una misión especial ¿Verdad? ¿Qué misión perdón? Una misión especial En el baño Recomiendo hacer una película Lo que le dé Su bomba gana Que yo ahorita Estoy viendo nomás Mis ojos Lloran por ti Ahorita nomás estoy viendo yo True Detective Night Country Sigue Hoy se estrena el quinto capítulo Porque el domingo Que regularmente se estrena A las 6 de la tarde Pues como es el Super Bowl Pues los van a estrenar En viernes Y ahí va bien Ahí va bien Lo sentí flojón El cuarto Pero ya al final Se compuso Ok Se sigue buscando La desaparición Bueno no la Sí desaparición El asesinato De unos Este ¿Qué será? Geólogos o químicos ¿Qué saqué? Güeyes que vivían allá Que vivían allá en Alaska Allá en una En un lugar ahí Que estaban investigando algo Que luego los encontraron Hechos bola Muertos en el hielo Algo hay ahí Me quemé Entonces estoy viendo True Detective Night Country Que es la cuarta temporada Para si se la quieren quemar Junto conmigo Ya hay cuatro Para hoy va a haber ya cinco episodios listos ¿Te hacen recap ahí? O sea Los puedes ver así Es un canal ¿no? O es en plataforma digital Es en HBO Max En Max En Max Ahí la puedes ver No tienes que ver ninguna temporada anterior Para ver cualquier temporada De True Detective Puedes ver la uno Y luego puedes ver la cuatro O sea son diferentes El chino acaba de ver la uno Después de como diez años Que se la recomendé ¿Cuál fue su opinión señor? No Son actuaciones perrísimas La verdad es que Las actuaciones están genial Obviamente el desarrollo y todo Está buenísimo Sí está muy chida Está Recomendable Reignore Súper recomendable Si le gusta el cine Está muy perra La primera temporada La primera temporada Ok Vamos a ver ¿Qué recomiendo a la raza El día de hoy? Para que se deje y cae De bien a bien En Viernes Película Ero Chavalada Ok ¿Tú no has visto nada de terror? No Vi de hecho La de Griselda La serie con esta ¿Qué tal está? No la he visto yo Betty No No Fíjese que no No está mal O sea me gustó Creo que pudo haber actuado mejor Mi comadre Sofía Vergara Pero pues creo que Que estoy acostumbrada Y me mal acostumbré Con la de Narcos Entonces pensé que iba a ser Algo así más No sé No sé Como que algo le faltó Pero si estuvo chila O sea la historia Y todo el rollo Pero luego más o menos Investigando El hijo El hijo de Griselda Porque ha dado Declaraciones Y eso dijo que había Muchas cosas que no eran Like accurate Entonces como que Si te saca de onda Es que también hay que Acomodarlo a la tele Y obviamente hay que Acomodarlo para que cause eso No yo sé Pero a mí me gustan Así series que tienen La real Más real Ajá Más real Más apegado a la realidad Oye Giselona ¿Por qué a ti te gusta tanto El cine de terror No agarras el El Schroeder TV Ahí puro terror ¿Cuál es ese? Se llama Schroeder ¿Neta? Hay uno también No sé si es Stars Es Stars Alguien que me pasa el Schroeder Harto de No Hulu No Stars tiene puro terror ¿Eh? Sí Tienen hartas de terror allí No 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 he checado Pero sí yo Bueno supuestamente Yo estuve leyendo Que hasta así lo ponían En las páginas De El primer fracaso De este año De Netflix Fue Griselda Pero muchos la han visto A mí sí O sea sí me gustó Pero creo que It could have been better Creo que le faltó Así no sé Como más Una adrenalina No sé Ah ya se saben Que estoy viendo también Ya me acordé Que vi dos cosas Ya vieron la película De Vicky Pid ¿Ya se la recomendé? Sí ya la recomendó Sí ya la recomendé Pero no la he visto No me acuerdo ¿Cuál es esa? Con este La de Jason Statham A ver Tengo una opinión aquí Jason Statham El que sale en el transporte No es mal actor Pero en todas las películas Sale del mismo personaje Sí no Ustedes es lo mismo Que el vato este del ¿Cómo se llama? El Liam Neeson Sí Lo mismo No Liam Neeson Es un gran actor Sí lo sé Pero últimamente Lo agarraron Cuando pegó la de Taken De ahí lo agarraron Y de ahí A puras de esas De acción Pero no es un gran actor No lo viste Y tú a Liam Neeson En la de Kingdom of Heaven No Oh no Es que te traes Ok ok ¿Vieron la de Kingdom of Heaven? No señor ¿Con quién? De Ridley Scott Con Liam Neeson Y con este Ah ok Let me see I think I have Porque he visto muchas de él Orlando Bloom En español se llama La Cruzada La Cruzada Las grandes Cruzadas Está buena esa De Kingdom of Heaven Si la van a ver Watchen el director Scott ¿Qué pasó? ¿Quién está guapo ahí? Pues el Orlando Bloom Todavía aguantaba ahí El reino de los cielos El reino de los cielos Pero veanla Directo Urkut Porque la otra película Resulta que Kingdom of Heaven Es una gran película Que le fue muy mal En taquilla Y costó un dineral Entonces Ridley Scott Dijo Ey ¿Saben por qué nos fue mal? Porque ustedes cortaron La película con las patas Porque no tiene que ver La película Que van al cine Y la gente a ver Tiene muchos hoyos allí Porque la editaron Con las patas Porque la película Que él presentó Es de tres horas Y en el cine La pusieron de dos Por eso La edición De director Scott Que dura una hora más Creo que 45 minutos más Está mejor Ahí tiene todo sentido Todo Está muy buena O sea que en la película Hay muchas cosas Como que no la encuentras ¿Por qué? Si haz de cuenta Como que no hay Un desarrollo de algo Y se pasa de una cosa a otra En una brisa rar de ojos Y se pierde muchas cosas Pero si no la ha visto Y la va a ver Que sea la director Scott De Kingdom of Heaven Si no se va a quedar así Como eh Aquí que onda Está en Hulu Bueno entonces vi la de Vicky Peer Ajá La vi la de Vicky Peer Y me puse a ver Por recomendación del público De este programa Mr. and Mrs. Smith La La serie ¿Hay serie? Sí Hay serie de Mr. and Mrs. Smith Con este Que trabaja muy bien Este Muy buena actriz La morra esta No la conocía yo Está un ojito rasgado Muy buena actriz Este Con Donald Glover Ahí te va No está mala Pero no es De balacera Necesariamente Porque uno Uno dice Mr. and Mrs. Smith Y en que piensas Balacera Balacera Angelina Jolie Brad Pitt Pistolas que dan vueltas Y se agarran a balazos Y hay escenas románticas Y son pareja Y hay balazos Y todo Esta de Mr. and Mrs. Smith Es Una compañía Que no se sabe Que onda Pero que Haces tú Te hacen un examen Así en una computadora Y la computadora Nomás te manda mensajes ¿Cómo te llamas? Fulana de tal Esto ¿Qué has estudiado? Pus esto Este ¿Te gusta esto? El pastel Sí Y te buscan A la Buscan a un hombre Y a una mujer Y los cazan Que haga match Y tú le dicen Tú vas a ser una Vas a ser una Una espía de nosotros Y va a estar Te vas a llamar Mi señor Smith Y te vas a casar Con Mr. Smith Y aquí está tu Tu nueva identidad Espera instrucciones Y esta es tu casa Y llega ahí A su casa Ya tienen una casa Bien bonita Con todo arreglado De lujo Y se empiezan a conocer Oh Entonces ya somos esposas Sí Ah pues Hay que empezar a dormir En cuartos diferentes O a lo mejor No hay romance O si hay romance ¿Me explico? Y ya todos los días O cada cierto tiempo El señor Hi-Hi Que ellos le pusieron Hi-Hi O sea el patrón Les manda un mensaje Les dice Misión Vayan Y miren Y nomás Quédense ahí una hora Viendo qué está haciendo El chino Y lo tienen que estar viendo Nomás a ver qué está haciendo Pero como pareja Así casada Sí como pareja casada Y sobre la espera Se van conociendo También ellos Ah O ir a Síganse a esta señora Le van a dar una caja Están ahí nomás Ahí O inyectale esta cosa A esta persona Cuando la veas Y Ahí Está No está mala Está buena Nomás Quítense de la mente Y que va a haber balacera No es la película No es la película De Angelina Jolie Sí hay Por ejemplo El tercer episodio Creo que ahí hay muchas balaceras En Italia Y tienen que ir a rescatar A un vato A llevárselo a un lugar seguro A un lugar En el barco Un avión Un hidroavión Y ahí sí hay mucha balacera Pero no en todos los episodios Pero también hay mucho de romance Y de cómo ellos se van Conociendo Conociendo Y aceptando Y viendo sus diferencias Y le salen unas cosas mal Otras bien Se llama Mr. Smith Esa la pueden ver en Aquí la tengo Está en Amazon En Amazon ¿Me da? En Amazon En Amazon Pero entonces No tiene nada que ver con la película Yo vi la película cuando salió A mí sí me gustó No No en el sentido de Mucha balacera Es una Es una comedia Es como comedia romántica Con acción Ok, ok Yo la calificaría así Bueno Pero sí hay que ver O sea, sí recomiendo Yo sí la recomiendo Que le den chance El primer Sí, para domenia Está para domenia Que le den chance El primer episodio O sea, hoy se va a dar cuenta Si es para usted O no es para usted Ok ¿Va? Pero es para domenia No para domenia Pero es para domenia Como dice el chico Ok Al regresar ¿Qué? Vamos a ir con la raza ya Claro No, ya le dije La de Griselda La gente Para domenia también Al regresar Palau 818-563-1055 O las redes sociales De Don Chetale Regresamos con Vienes Peliculero Y ahora estamos en vivo Vienes Peliculero Recomiendo hacer una película Solo lo que le den ¡Tu bomba ganar! Dice Don Chet Quiero recomendar En Amazon Prime Se llama Old Una familia que se va de vacaciones Y entra a una isla Donde se van poniendo viejitos En cuestión de minutos Le va a gustar mucho Claro Sale Gael García Bernal Y es de El Night Shyamalayan Este El que hizo la del sexto sentido Y Ah, sí El morrito Sainz Ah, sí Muy buen actor No, no, no El director Ah, yo pensé que el niño Y ahora obviamente grande Oiga, aquí Esta de usted ya la recomendó La de Legión de Ángeles Espérame ¿Dónde vemos Old? Creo que Me está diciendo aquí Marcela Que está en Amazon Prime Nunca ¿Las películas de Shyamalaya ¿No las han visto? Never ¿Cómo no? Bueno, la de Sixth Él hizo Unbreakable Buena película Ah, sí Unbreakable Este El sexto sentido Sí, es así El vato era así El vato era como un gran director Porque tuvo una serie de Pum, pum, pum De tres, cuatro De tres películitas muy seguidas Que, wow Se pegaron Mira, el vato se aventó El sexto sentido Ok Un exitazo mundial Sí Luego hizo Unbreakable Gran película ¿Se la viste de Unbreakable? Claro Con Bruce Willis Sí Sí, muy buena Así como hay un güey Que no se puede morir No le pasa nada Y luego hizo Sainz ¿Vieron Sainz? La de los extraterrestres Sí, que dejaban en los crops ¿No? Ey, Simón Con este Con Joaquín Finis Y luego hizo una exama de Village Que a mucha raza no le gustó Y a mí sí me gustó Fíjate ¿Cuál es esa mesura? Es una villa Es una villa En algún lugar Como de Canadá Que viven así como muy Como ellos son autosuficientes Pero ellos tienen una onda De que se tienen que dormir Se tienen que ir a la cama A cierta hora Porque hay un monstruo Y no puede salir de De la villa Hace muchos años No puede salir de la villa Porque hay un monstruo Que te mata Y hay un misterio ahí Con el monstruo Y esas cosas Y luego hizo Lady in the water Se la tragaron Que es como una sirena Que aparece en una alberca De unos departamentos Ah, esa no la he visto Ey, eso Un día un vato El managre de unos departamentos Con alberca Van viendo que alguien Está en la alberca Y se enoja ¿Quién hijos de latina Se metió a la alberca? Ya ves que los departamentos Con alberca No dejan que te metas A la alberca No Correcto Primero te lo rentan Y tenemos alberca Pero nunca le abren la huella Nomás cuando los hijos De la managre Se quieren bañar Bueno Entonces este Se va Y es una sirena Que llegó a la alberca Y ¿Cómo llegó? Ese es el misterio Y alguien la está siguiendo Algo la está siguiendo A esa sirena Algo Qué chilo Y la raza se la tragó A mí no me disgustó La película Te diré Y luego hizo La de Glass ¿Vieron la de Glass? Gran película ¿De qué trata esa? La de Glass La de Del otro vato Que es La historia Del de Unbreakable Ahora es Glass El señor Que se quebra De todos los huesos De todo Pero es muy inteligente Hizo la de Split ¿Se acuerdan de la de Split? Sí Del vato Con muchas personalidades Estaba muy perra Pero hizo la de ¿Se acuerdan de Happening? La de que La gente se está suicidando Así de la nada Esta también es de él El vato tiene hartas buenas Y también la de Old Es de él Y para que te eches Este trompo a la uña Y si él ¿Sabes cuál es de él también? Que tú la viste La de Knocking the Cabin No manche También es de él Pues se ha facturado Machina ese vato Ha facturado Machina El viejón este Ahora sí Chino vamos contigo La aldea No, no Yo conmigo No, yo no recomendé Pero ibas a decir Que alguien te mandó un mensaje Fue a mí Legión de Los Ángeles O Legión de Ángeles ¿Ya la vieron? Dice aquí Alexis Aparicio Dice Quiero recomendarle Legión de Ángeles Está en Netflix Trata de cuando Dios Pierde la fe en la humanidad Ordena a sus ángeles Que comience el apocalipsis Pero al arcángel Miguel Que aún conserva la esperanza Se dispone a proteger A una camarera embarazada Para que su hijo Preserve el futuro De la raza humana O es película, ¿no? I think so La de Legión Se llama Legión Ya Esta está buena Está bien Como dijera El gran crítico de cine De cine Roger Chinerber Tapa Yomeña Es donde la pueden Creo que está en Netflix ¿Verdad? En Netflix Legión Es del 2010 No es nueva Es con Paul Bettany Con Paul Bettany Esa Simón Entonces de repente Vienen todos los demonios Y los ángeles Y él es un ángel protector Ahí Está chida Legión se llama ¿Así nomás Legión? Legión Legion of Angels No, creo que nomás Se llama Legión Es un Ir ahí te va La portada es un ángel Desnudo O sea, con la sin camisa Y trae un cuchillo Y una matralleta en la mano Y voltea para arriba Legión Sí, yo la miré Es 15 años Oh, ya No, a ver Dice aquí otro Brian Martínez Dice Ya que ayer En el jueves De Misterio Don Cheto habló de Vampiros Y se les quiero recomendar Ya que Está en Netflix Dice Es una serie Que es del ascenso Del imperio Otomano Otomano Y ahí sale en la segunda temporada La batalla de Memer Contra Vlad Drácula ¿Cómo se llama? Pues mi hijo De los vampiros Yo quiero recomendar Una serie Que es el ascenso Del imperio otomano ¿Así se llamará? ¿Cuál es la serie? Ay, sí, compadre ¿De Rise of the Ottoman Empire? Memer vs. Vald Se llama Memer vs. Vald Ok ¿Es on time to Netflix, no? En Netflix Memer ¿No es la de Rise of the Empire? No A lo mejor sí Porque entonces se llama Ascenso del imperio otomano Pues sí Pues Rise of the Empire Otomano Ok También tú chécatela allí Se llama Rise of the Empire Otomano Pero es como Es de esas que están ahorita Pegando mucho Que es como entre documental Ajá Y tiene como escenas de cine Peliculense Es serie y documental a la vez ¿No han visto? ¿No han visto ese tipo de Hubo una de samuráis Que también era así Era documental Y salía a raza Pues en tiempos modernos Diciendo Sí, en ese tiempo Los samuráis No sé qué güeyes Y luego ya se iban a una parte De donde ya era actuado Y todo bien chido Ya Hicieron una de Alexander También que es nueva Y les está yendo muy bien Que de Alejandro Magno También así Entre documental y serie Ajá Está muy buena ¿Ya la pusieron en Netflix La de Furia? No sé Sí, creo que ya está en Netflix La de Furia A ver Con este Con tu novio Brad Pitt Con Brad Pitt Así es en Netflix Fíjate que sale Un buen cast ahí Sale Shia LaBeouf Shia LaBeouf Sale John Burton El Punichiff Brass P También sale ahí Michael Peña Ajá La chida I like it Oiga, usted ya ha visto Esta es la de Chosen Que en Amazon Prime Dice Erika Luna Dice, está muy perra Dice, Amazon Prime Tres temporadas Cuatro en el cine Se trata de cómo Jesús escogió a sus discípulos Oh, acaban de sacar Una película ¿Qué se llama? The Chosen Oh, ¿y cómo? Está en Amazon Prime Dice que son tres temporadas Sí, The Chosen Pero no, no está Pues mi hijo Amazon Prime Ah, sí Con Amazon Prime Sí está, sí está The Chosen Y allá van tres temporadas Está chilo Oye, es como ¿Cómo Dios Escogió a sus discípulos? Ya Está interesante eso, ¿no? A ver, ¿vieron la serie ¿Vieron la serie High Jack Con Idris Selva En Apple TV? No No, pero dicen que está buena Dice mi copa de mundo tequila ¿Cómo se llama la película? No, es una serie High Jack Creo que son seis episodios Nada más De una Es Idris Selva En un avión Y algo como que lo quieren Este Secuestrar O no sé si él lo salva O él lo quiere ¿De dónde es el Idris Selva? No es americano, ¿verdad? Inglés Ah, ok Inglés En español le pusieron Secuestro en el aire Idris Selva Él Él Este Él Él Saltó a la Luther Fue su gran papel, ¿no? Luther La serie Luther Que es inglesa La serie Luther Ajá Es inglesa Un moreno Un grandote ¿Esa dónde está? Oh La de High Jack La de High Jack En Apple TV Yo sí he querido Dali Play Pero luego me hagan O sea, qué guay ¿Quién tenemos en la línea? Telefón, Cachinel Porque estás haciendo señas De teléfono, hijo No, no Yo estoy apuntando Las Ah, no Es que Como teléfono O sea, como que checaran El teléfono Si tenemos llamadas Ah, ok Sí, sí, ahí está la línea Vale, pásame, por favor A Dolores de Santana ¿Cómo estamos, este, Dolores? Dolores, ay Dolores Don Cheto ¿Cómo estás, Lola? Muy bien, lo amas No sé si es amor Pero te invito a descubrirlo En frente a un placer Que Doron Chicken Este, ¿cuáles vas a recomendar hoy, Dolores? Mire, yo le voy a recomendar Una película que me recomendó Mi niño de 11 años El sábado estábamos ahí Que qué ve Que no sé qué Y me dice Ponle esta película Y no la puso Yo la vi en Disney Plus Pero creo que está en Prime también En Amazon Prime ¿Cómo se llama? Entonces Cuando miré la portada Se mira como Pues puros niños en uniforme Y dije Ay, es un High School Musical Y digo No, esa no, Geray Y me dice Mírala, por favor, mami Dice Está muy buena Te va a gustar La empezamos a ver, Dolores Cheto Y es McFarlane USA El coach este americano Que lo despiden Y llega a una escuela De un barrio muy pobre Con puros niños mexicanos Y los hace ser campeones Al final yo terminé llorando Mi niño así de Te dije, mam Que te iba a gustar Es con el coche Es Kevin Costner Ya, ya lo recomendamos Hace mucho Pero igual No le hace mal Y no le bajes Ganó Sí, pero le digo Yo no lo había visto Mi niño de 11 años Fue el que me dijo Mírala, mam Entonces vamos a chillar, hermana Sí, vamos Sí, sí, sí Sí, sí, vas a llorar Bueno, a mí me pegó Porque pues yo que soy mamá De niños Que no tienen el color blanco A mí me pegó mucho O sea, porque los niños Sufren discriminación Pero al mismo tiempo El coach Les hace saber Que aunque no sean blancos O sea, ellos Aquí pueden ser chingones Pues ¿Ves qué bonito le explica? No como el chino Que, o sea Irín Estamos en la mera Pero o sea Haz de cuenta Y haz de cuenta Que, o sea Sí, pero Haz de cuenta Escúcheme usted Que me está escuchando Escúcheme usted Que me está escuchando Escúcheme bien Escúcheme bien Escúcheme bien ¿Usted que me está escuchando? Hijas de la Ya la voy a dar Aguante Aguante Hijas Aguante Raza Carrilla A ver qué dice la raza acá Agente nocturno en Netflix ¿Han visto agente nocturno en Netflix? Mau Hernández No, bro ¿Cómo se llama en inglés? Secret agent Agente de la noche Agente nocturno Netflix Secret night agent ¿No? Se llama The night agent Ah, sí, claro The night agent Salía hace como un año y dos ¿No? ¿De qué trata? El agente nocturno Es como que El FBI No, es un agente del FBI Que contesta el teléfono de emergencia Ah, sí, ya lo vi It's good Sí, sí, sí Está chila Es como el del turno nocturno él ¿No? Sí, haz de cuenta que creo que lo No sé si lo castigaron o no sé qué Y lo mandan a un cuartito Y tiene que responder O sea, literal Tiene que estar sentado ahí Sí, como el 9-11 No, no, peor que no Es como que nomás está sentado en un cuartito Con un teléfono y nunca suena Pero el día que suena Es algo así como drástico Oh, creo que sí la vi Está chida Dice Don Cheto Javier Esquivas de Brentwood Altos de Jalisco Oh, oh, oh Quiero recomendar Ford contra Ferrari Este... Películon, dice él Ya la recomendé ¿Qué? ¿Tú la viste? Sí ¿En dónde está esa? Cuando salió, ¿no? Sí, cuando salió No me acuerdo Está en Premium Dicen que en Hulu Premium subscription Pero está buena Ahora, es que no soy muy fan de los carros Si no soy muy fan de los carros ¿La puedo ver? Sí, sí, no tiene nada que ver Es que ya cuando hablan de tecnicismos de carros Yo no le sé nada Veámosla juntos Yo no la he visto No, no, no Yo contigo ni una peregrinación Peregrinación No, tú Yo no te tengo nada de confianza Yo a ti, vale Usted se sienta en un sofá Y en un extremo yo me siento... Ah, así empiezan Luego vas poco a poco ahí Naleando para allá, para allá Claro que no Hasta que luego ya Cuando menos pienso Ya estás recostada en mis rodillas Claro que no Así siempre pasa con todas las mujeres Ay, ¿qué le pasa? Cuando menos pienso Ya estás recostada en mis rodillas Acariciando ahí la panza ¿Por qué habla? ¿Por qué habla en plural? Así, Nadio Cálmate Y todas Me gusta tu pancita Así empiezan todas Yo no soy un objeto sexual Ay, ahora resulta A mí yo ya estoy harto De que me vean así Nada más como un objeto sexual Que lo usen Nada más me usan Vean mí como lo que soy Un hombre Un hombre con sueños Con metas Con sentimientos No solamente soy su juguetito ¿Estás bien? Qué triste Me agüito Me agüito ¿Todo viene en casa, viejo? ¿Eh? Soy Muñequito de todas Juguetito de naivin ¡Ay, no manches! ¿Qué pasó, viejillo? Muñequito de todas Juguetito de naivin Así voy a ponerme Mi biografía de Instagram Póngalo, póngalo Muñequito de todas Juguetito de naivin Ok Ay, qué ridículo Miren, mejor vamos con Santiago A uno ¿Qué onda, Santiago? ¿Cuál va a recomendar, viejón? A uno, Santiago ¡Santi! ¡Santiago! Santiago, un morrillo Aunque no es Santiago, ¿ves? O ya lo cambiaron Bueno, ¿cuál es su nombre, Belladama? Ah, Jackie Jacqueline Jacqueline, bienvenida ¿Cuál va a recomendar, Belladama? Vamos a recomendar Es una que está en la plataforma de Paula y Dorado ¿Cuál es esa, mamá? De McDonald's ¿En qué plataforma se encuentra? ¿Está? Paula y Dorado Y, hermana, es que aquí estamos bien Sí Piratas para el inglés A ver, ¿qué vas a recomendar? ¿Cómo se llama? Yo busco la plataforma ¿Qué vas a recomendar? Se llama Cuando Volvamos a la Tierra Cuando Volvamos a la Tierra Es un documental Platícanos, ¿de qué trata? Se trata Ahorita es una competencia de tres directores Ah El que estamos recomendando Es cuando Volvamos a la Tierra Trata de un astronauta Que va para Marte Porque lleva una misión Unos astronautas Lleva una misión para ser ir allá Pero el cuete en el que va Se estrella Se cae Ok En el caso es de que cae en el desierto Y va una niña con su papá Que van a querer cruzar Para acá, ¿verdad? Y el caso de que esa persona Votar por él Está Spotlight Dorado De McDonald's Ah, en el McDonald's Ya te estoy entendiendo todo O sea, McDonald's Hace Hace una competencia de cortometraje Se da Y este está participando ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Cómo se le pregunta a tú? ¿Qué pedos tocas ahí? ¿Tú qué? O sea, tú en esa orquesta ¿Qué tocas allí tú, querida? La niña que participa La que va con su papá Yo soy prima de la niña Soy la que me voy a ayudar Te asaisaste, machín Tú eres prima de la niña Que es protagonista del cortometraje Cuando volvemos de la tierra ¿Y quieres que la veamos como las amigas de Zaid? Que salen y se la recomiendo Ay, ¿qué te importa? A ver, ok Todo tiene sentido Vamos entonces a votar por el cortometraje Porque eso de los cortometrajes Me imagino que he hecho por latinos, ¿verdad? Sí, está hecho por latinos A ver Entonces vamos paso por paso Yo me meto a la donde ¿McDonald's qué? Spotlight Dorado Spotlight Dorado Sí, es que yo he anunciado el Spotlight Dorado Spotlight Dorado Las redes sociales Daniela Díaz es Your Lady Novello Las redes sociales, ¿qué? Your Lady Es J-O-R Aquí no anden hablando para hacer Para hacer advertising de sus publicidades No, irá y te va Es bien sencillo Irá y te va Bien sencillo Te lo pongo más sencillo, hija Para ayudarte al documental Spotlight Dorado.com Spotlight Dorado.com Te va a salir Varios Tres documentales O tres cortometrajes Y el de en medio Es un azulito que dice Cuando volvimos a la tierra Usted le aprieta Dirigido por Pablo Riesgo Tú los puedes ver ahí Los tres Uno se llama Quimera Otro se llama Flancy Flores Summer Staycation Y otro se llama Cuando volvimos a la tierra Tú lo ves Y luego votas Por él Y luego Pones tu email Y le pones votar Y ya Ah, guacho Ok Es muy sencillo Oh, wow Qué publicidad tan perrona No, no es Pues es un paro Mira, es publicidad y paro Aparte es un documental muy pequeño Tan feliz que estábamos sin Zay Dura diez minutos Dos y cinco minutos Un viernes peliculero Sin Zay Ya la hicimos Y viene Atención Tú no crees que sea un gran Una plataforma bonita Para ver Para diez minutos de tu vida Ver un cortometraje Que puede ganar Algo Imagínate un día Que los dientoncitos Salgan un proyecto Spotlightdorado.com Más vale que tu prima gane Y nos haga Y nos haga tag Y votar por cuando volvimos a la tierra Que es uno de los De los cortometrajes Ok, entonces Sí, Spotlightdorado.com No, Spotlight No, Spotlight 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 Spotlightdorado.com Ya me metí Ah, sí Ya me quedó Casio, voté Ok, le voy a poner Órale, pues Cuando volvimos a la tierra Va Gracias, hija De nada Vamos a votar todos Por cuando volvimos a la tierra Para que gane tu primita Don Cheto Al aire Señoras y señores Es una hora más de programa Hay que aplaudir Para que oírnos Como que andamos bien prendidos Y somos un gran equipo Y eres Este Quién sabe Qué les iba yo a decir Ah, no, ya sé Que tengo un tema Tema para hoy Un tema Que le Lo tengo apuntado Porque tengo yo En mis notas Tengo aquí En mis noticas Dice Cristina Tengo en mis noticas Un tema apuntado Para Hay una canción Que estoy escribiendo también Ah, neta No manche Lo que el público No pidió Señores Tengo malas noticias Para la Una buena y una mala Tengo una mala noticia Para la industria musical Voy a regresar Vuelvo a grabar Vuelvo a grabar Señores Y regreso El gran regreso No, ya tengo una rola Casi la tengo hecha No me falta sacarle filo Y creo que está bonita Pero también tengo temas Y aquí tengo todos mis temas Y todo ¿Se acuerdan de ese Mítico segmento Que teníamos Que se llamaba Que era el metasegmento Ajá El metasegmento Que nadie me entendía El metasegmento Que es como un segmento Donde Yo digo una palabra Se escogió una palabra Ajá Y la gente Contaba una historia Una anécdota Que tenía que ver Con esa palabra Claro Claro Por ejemplo Hicimos circo Claro La palabra era circo Me acuerdo que una vez fue circo Una vez fue pastel Sí Y la raza contaba Anécdotas personales De sus familiares Y eso Que pasa Donde esa palabra Era el personaje principal O parte de la historia Y la gente contaba historias Del circo Que iba a su rancho O de cosas Que tenían que ver Con un circo Que conocieron O pastel ¿Te acuerdas del pastel? Que hubo una De que De que un morrillo Le encajaron Le dejaron ciego Porque lo embrocaron El pastel Y el pastel Tenía unos palos Que lo detenían O sea Esa historia Hoy Hoy Esos tipos de historias Hoy tengo un metasegmento Y la palabra es La regué La regué Uy La regué Uy Deme dos semanas De De todo La regué Cuéntenos una Donde usted Diga La regué La mera neta La regué Ok Ok Una de esas fuertes Una regada fuerte Voy a contar Esa historia Y que Que involucre La palabra Donde la regué Bien gacho Allí La regué Bien gacho Puede ser una compra Una experiencia Una Eh Una Una oportunidad perdida O una oportunidad Que según tú Era buena Y no resultó buena Puede ser una Le cuento una Un viaje Puede ser un No sé Puede ser una cosa romántica Hasta una relación O algo Una palabra maldicha Una frase Fuera de lugar Algo que tú digas ¿Sabes qué? La regué Cuente una historia Donde usted diga Usted haya dicho La regué Hijo Quiero Le voy a contar la mía Venga Para que después de que la cuente Por favor me digan Don Estúpido Don Estúpido De una vez Era la época Era la época de ir a la Escuela preparatoria de Texcoco La famosa EPT Ah EPT La EPT Y había una chavita Joven Oh por eso se llamaba EPT ¿Por qué? EPT A ver Había una morrita Muy bonita Nelly No se me olvida Me encantaba la niña Era la clásica Que todo el mundo quería con ella ¿Cuántos años tenía Val? Porque luego Yo creo que ella tenía Seis Y yo 22 Ay no manche viejo No a ver No estamos en la prepa Ya estamos en la prepa Pues es la preparatoria No va a entrar en la niña Ya tenía 11 A ver pues No seas así No El chiste es de que Pero Te la voy a poner así Incluso con ella Yo me metí a clases de baile Yo bailaba ahí Por meterme a Qué ridículo O sea como por quedar bien ahí Con ella Te metiste ¿Pero qué tipo de baile era? ¿Valeo? De todo De todo bailaba Así era bailable Pero estaba muy chido Folclórico No 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 Folclórico no Pero bailes Estaba muy chido Como desde bailar todo Sensual Tango Ay pobre perra A perre ellos Por eso tienes buen movimiento Todo Sí entonces Me gustaba mucho Pero ella tenía la familia Que ya habían dado Con media prepa Y ya Era muy bonita Sí bonita Pero bien Era la popular Pero bien vividita Bien vividita Bien vividita Bien vividita Pero la neta es que estaba hermosa Y a mí me gustaba Pero tenía la fama De que ya le pagaban los vatos Por sexo ¿Cómo? A ver ya me está interesando O sea Tenía fama De que había andado Con varios Y que hasta recibía Ciertos favores Porque ella era cariñosa En The Making Exacto Entonces Yo sí Como que En mi mundo Quería andar bien con ella Porque me gustaba La quería sacar del jale Le robé dos vacas Las vendí Y le pagué Así el chido La querían sacar del jale Como típico hombre Empezamos a Pues a juntarnos A hacer match Luego ya empecé A bailar con ella Porque ella bailaba Muy perro Y era de la que estaba En la clásica Enfrente Que bailaba Y yo llegué A esforzarme Para bailar con ella Enfrente O sea Para hacer esa pareja Y empezamos a conectar Y empezamos como así A tratar de hacer algo más Que solo compañeros Y se me ocurre decirle ¿Y cuánto me vas a cobrar? Eres un idiota Chino Y bueno Y me dijo ¿Qué? Así me dijo Eres un estúpido Yo no pensé Que eras así Sabes que te quería Y me dio una bofetada Y jamás supe más de ella La rengué La rengué Pues la rengué Chino Si sabes que Toda tu vida Toda tu vida Toda tu vida Toda tu vida Ya te chilo Está muy buena La rengué ¿Por qué lloras? ¿Qué es esa laque? ¿Por qué es esa? Que recorre en tu mejilla Chino Y que al caer en tu En tu comisura Vas a saborear Lo salado de la derrota Correcto ¿Cómo? ¿Pero para qué elegiste? ¿Cuánto me vas a cobrar? Por estúpido Por inmaduro Pues estaba moco ¿Cuánto me vas a cobrar? Porque me estás bien caro Es que tenía miedo Que me dijera Es que no tengo dinero Y se quedó con paquete Es que yo no te puedo pagar Yo no te puedo pagar La rengué La rengué La rengaste y gaché ¿Cuántos años tenías? Yo creo unos diecisiete Dieciséis Si andaban de la Pues de la Pero ¿Y qué fin tuvo esa muchacha? Ya nunca supe Ahorita ella está diciendo Ay, la rengué Yo había andado con un ocultor Bien famoso De De Los Ángeles La rengué A que venga Entonces vamos a hablar De la rengué ¿Va? Ay, chiquito Una vez un vato Me ofreció feria Y la rengué Le dije Que no Y se le dio Al revés Son estúpidas Son estúpidas Dice Don Cheto Una vez llegué Había Había un funeral En Michoacán En la piedra de Michoacán Y yo llegué Al funeral Entonces me dieron Mirar tus nervios Y en vez de decir Lo siento mucho Y dije Felicidades 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 Esto nos lo contó Rosa Olivia Hernández Ay, Rosa Es que los nervios Si traicionan Sí, yo sé, viejo Mira, cuando yo estaba chiquillo Que íbamos a los funerales Vean qué risa me daba En los velorios a mí No manches, señor No sé por qué Pero eran los nervios Y me daban Mirar las ganas de rirme Pero eso es horrible Y me tenía que salir yo Y me iba para otro lado Y nos ríamos ahí Me ría yo Y no sé por qué vale Pero me da risa Si voy para apuntar el final Me da como ganas de rirme Pero que era lo que le daba risa O sea, de plano nomás Por el miedo O cómo No es que no entiendo La reacción de darle risa En un momento así, viejo No, yo sé que sí Pero los nervios Dice Ah, esta está buena Jaime Barretos Don Cheto Una vez Una señora me dijo Vamos poniendo un negocio Una paletería Tú nomás pon la feria Mira, vamos a Michas Tú dos, veintidós mil Y yo veintidós mil Con cuarenta y cinco mil Hacemos Pues ahí está Saqué mis ahorros Pusimos la paletería La inauguramos Estaba haciendo un éxito Y un día de buenas a primera El amor La señora me corrió Me echó la policía Y perdí mis veintidós mil dólares ¿Por qué? Porque la regué Nunca firmé ningún papel No manches Ya todos los papeles Hablando de situaciones como esa viejón Me pide su anonimato Pero dice Dice Yo para eso la vida La he regado muchas veces Pero la más reciente Es el año pasado Se me ocurrió invertir En una compañía Ochenta y cinco mil dólares Y resulta que ahora la compañía Ya no está operando El estafador aún anda por ahí Pero como sabe Cómo hacer la movida No le pueden hacer nada Dice Méndiga regada Que di La regó Perdió ochenta y cinco mil dólares Por invertir en una compañía Y pues era un Méndigo Trácalo ahí Oye, ¿qué me dices De regadas? ¿Qué haces en el trabajo De accidentes Que tú ocasionas? Ah, sí, claro ¿Puede pasar? Mira, esta está bien buena Dice Es una morra A ver Dice No diga mi nombre Don Cheto En el trabajo Nos daban teléfonos Pero por mi culpa Porque yo la regué Ya nos los quitaron Un día un supervisor Se le mojó su teléfono Y ocupaba tomar unas fotos De unos materiales Y yo le dije Te presto el mío Pero se me olvidó Que en ese teléfono De la compañía Yo tenía fotos prohibidas Que le mandaba A un novio Que en ese tiempo tenía Oh my God Al momento de mandarle A su email Todos los supervisores Pudieron ver las fotos Porque vieron mis fotos Por accidente Esto llegó A recursos humanos Y a todos los Quitaron los teléfonos De la compañía Por mi culpa De que salieron Mis fotos en el teléfono Por lo menos Estaban sabrosos A ver, mándale Sí, como que Como que el patrón dijo No, no les di el teléfono Porque estén tomando fotos En cueras Es mujer, ¿eh? Este compa Pero si está Yo me pregunto Si las fotos Estaban fuertes Mándelas, mándelas A ver si no exageró El patrón No te creas Vale, ¿cómo crees? Dice este vato No digas mi nombre Chinamba Pero yo La regué Desaproveché la oportunidad De tener papeles Con una ciudadana americana Ella me amaba Y yo solamente la usaba Y ella me dijo Te doy papeles Casémonos Neta Y te quiero ayudar Han pasado 15 años Aquí sigo de mojado Y la regué Ya podía Porque no No quiso andar con la La más La más La más Para lo que quería La ciudadana Oh my god Esto está fuerte Dice No digas mi nombre Dice Pero yo estaba Fuera de una tienda De centroamericana Y una señora me dijo Que si compraba tamales Del Salvador Y le dije No, gracias Me preguntó Tú eres del Salvador Y yo la estúpida de mí Le contesté No, ni Dios mande Y ella era salvadoreña Ya sé No Oh my god Ahora está bien mal Si una señora Está vendiendo A males salvadoreños Hello Kitty Rumana no va a ser ¿Verdad? ¿Verdad que no? De Rumania no va a ser La señora No va Ok Dice Don Cheto Hace 10 años Yo la regué bien gacho Mi patrón me quería mucho Y me dijo Oye Quiero hablar contigo Santiago Mira Sé que está rentando casa Búscate una casa Para que la compres Este Yo te doy el enganche Y tú nomás haces los pagos Y yo me asusté Y dije No ¿Cómo? 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 El patrón le dijo Algo que yo te digo a ti Oye Giselle Sé que ahorita está rentando Busca una casa que te guste Ajá Que puedas dar el pago Y yo te doy el enganche Yo te regalo el enganche Para que nomás tú Ya la sigas pagando Y le dijo que no Y el vato se asustó Y dijo No No me quieren drogar Con una casa Túpido Hace 10 años Hijo de eso Ay Santiago No te doy una nomás Porque Como dice el Don Ramón Don Ramón Alex Está sencilla Don Cheto Pero dice La regué Diciéndole a mi primo En una fiesta Mira güey Qué buena está esta De pantalón blanco Y era su esposa No manches Güey No es cierto Güey Dice se me quedó viendo Pero yo me la tragaba Con la mirada Ya les conté La del señor del rancho ¿Cuál? A la de la hija La de la hija Bueno Mike No la he escuchado Ahí en el rancho Era un domingo Y había quermes en el rancho Y posiblemente En esos tiempos Había muy poca luz En el alumbrado público Y estaban unos señores Ahí en una bolita Abajo de un poste de luz Y estaban viendo A las muchachas Pues ahí Y dice un señor Oye Si aquí en el rancho Ya hay muchas muchachas Ya buenas Y luego dice Venía una muchacha Con un plato de enchiladas Y le hace uno de los señores No va a decir El nombre del señor Le hace el señor ¿Era esa tarra buena tú? ¿Quién será? ¿Quién será esa tarra buena? Y cuando se acerca la luz Dice la muchacha Buenas noches ¿Apá no quiere enchiladas? Era su hija No mal Era su hija Era su propia hija Esa historia siempre me da Me da no sé qué No puedo ¿Apá no quiere enchiladas? Hijo de esto La regó No, no No está cayó en esa historia Ay no Y dice Los señores Que el señor dijo ¿Eres tú? Así como ¿A poco eres tú? Oye, está agachada Esa está agachada Mendigoso No, no está cañón Dice Hay un perrosazo ahí Ok Voy ahí porque me dio el ataque de dos ¿Va? Dice... Ah, esta está buena Dice Don Cheto Llegué a una primera cita con una mujer Estábamos cenando Y le dije Cena bien Y me dijo Es que no tengo hambre Comí tarde Y ando llena aún Y le dije Sí se nota que andas bien llena Pero la morra estaba gordita Y ella lo tomó Como que yo le dije Gorda Pero no Yo le quise decir Que sí se nota que no traía hambre Porque no estaba comiendo Lo que ordenamos Pues se paró de la mesa Y se fue En la primera cita La regué Miren muchachos Voy a dar un tip A todos los hombres Usted cuando una mujer Atalantao Le diga a usted Me veo gorda Estoy gorda Estoy inflamada Usted nunca esté de acuerdo Usted diga no Y la mujer le va a insistir Sí dime la verdad Y tú decís No de verdad Es que no ¿Cómo vas a decirle que sí? Un poquito No más poquito No no le digan eso Tarantaos Bueno venga Más regadas Pero eso es mentirnos No porque Una red de fue de true Una red de fue de true Mux Mi compa Mux Dice la regué Soy soldador No me va mal Pero hace cinco años Tuve la chance De irme a otra compañía Me ofrecieron Bueno me ofrecieron dos dólares Me ofrecieron aquí en la compañía No te vayas Te vamos a dar dos dólares más Y yo de estúpido me quedé Y mis compas que se fueron Para que se dé una idea Yo gano treinta Y mis compas Cuarenta y cinco la hora No ¿Por qué la regó? A ver cómo estuvo allí Porque no se fue Porque abrió una compañía Y lo estaban pidiendo Pero la compañía le dijo No te vayas ¿Cuánto es más? Te vamos a subir dos dólares No te vayas Y el güey se quedó por dos dólares Y los que se fueron Están ganando el doble ¿Qué? Doble o triple O sea Y tú te quedaste por dos dólares La regué Y ya ganaron más feria También hay muchas regadas laborales De trabajo De que pierdes una oportunidad O lo que sea Dice Jala ese viejo Es que no sé si leer esta Es que estoy leyéndola Sobre la marcha No Porque no Como que no hay Huyó la regada ¿Verdad? Ah si está buena Ah si si está buena Dice Yo fui para México A visitar a mi señora abuela Entonces Yo tenía yo muchos años Que no iba a México Porque no tenía papeles Y en cuanto tuve Fui a visitar a mi abuela Después de muchos años Entonces Yo notaba que mi abuela Temblaba y caminaba Todo el tiempo Le dije Ay abuela ya Plástice hombre Pues que trae Hasta que otra tía Bien enojada Me dijo Que tenía el mal del Parkinson Ay no Deje de temblar Ya abuela hombre ¿Qué traes pues? Aplástice Esténse quieta Con el mal de Zambito Así Ay que regadas Güey Ya vale No te rían de eso Yo no me rí Yo no me rí No tiemblen No hace frío Ya abuela me Ya abuela ¿Qué tiembla? Si está el calentón Ahí está Baile y baile Ya aplástice Abuela me Señor No pues Así le dijo La morra Ya siente ¿Era mujer la que le dijo? Sí Le dijo a su propia abuela Buscan no se trae Tu abuela no tenía Así como hablándolo Héctor Martínez Yo la regué Con una morra Con la que yo andaba Y me dijo Juntémonos Y hay que empezar Nuestro negocio de joyería Mi familia se dedica a eso Pongamos una joyería No quise Ahorita era ella Se fue a Miami Tiene dos joyerías Y yo aquí sigo de perro Oh my gosh La regué Dice En cierto yo la acabo de regar Lupillo Soy bien atarantado Y soy un estúpido Tengo una amiga bien gordita Y no sé por qué Le mandé un tiktok chistoso De una morra gordita Comi comi Me bloqueó ¿Qué le quisiste decir? Pues sí O sea la morra lo tomó Como que le estaba Sí que me estás haciendo decir Ah claro Albino Don Cheto Yo soy cantante Y en ocasiones Pues obviamente Fui a cantar una boda Y miré a los esposos Ya viejitos Y les pregunté ¿Son bodas de oro verdad? Y me dijeron No Nos acabamos de casar Oye ¿No vieron el tiktok? Me hizo reír Ayer vi un tiktok Antier Estaba Estaba en una boda Era en Guadalajara Creo que en Guadalajara Y entonces estaba Dice Hay un maestro de ceremonia Y dice el maestro de ceremonia Ahora todo el mundo Vengan Vengan Vamos a hacer el brindis Todo el mundo con el brindis Están los novios Y los papás Y ves a dar las copas Ahí Las copas Y se empiezan a servir Ahí la sidra Lo que sea Y dice Ahora sí Ya que estamos todos reunidos En este momento En especial la familia Y hay una musiquita de fondo Que no va al caso Entonces el maestro de semana Dice A ver DJ DJ Póngame una música ahí De brindis por favor Y empieza el DJ Ella sola sola quedó Pero ella lo abandonó Y el Si pone rolas Del grupo brindis Y se oye al vato Del maestro de ceremonia Canciones para el brindis Y ya no le bajas Se escucha el bajón Y luego ya ponen ahí Una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente La que yo le hacía De Guadalajara Era que era un bautizo Y estaban ahí la gente Y empieza el DJ Martillazo En un bautizo Y todos le hacían al DJ Corta corta Y la música Oye la de la otra regada Viral La de la maestra De los bailables De Chihuahua Estaban ahí en bailables Y como que la morra Puso la canción Del whatsapp Y cuando se acabó La canción del bailable Tan tan Que se va A un audio De ella Como quisiera Que otra vez Le chupara Si saque Se oyó Se oyó Todo lo oyeron En las bocitas Que vergüenza Dice aquí A ver Cosas serias Dice Le cuento Dice Que mi hermano Aún se da Contra el suelo Le llegó la cita Para arreglar En Ciudad Juárez Él se fue antes Y anduvo de perro Baboso voladito Y mi cuñada La que le estaba arreglando Se dio cuenta Pues que cree Canceló todo Se quedó él Allá de perro Se vino Y sigue de perro A mi cuñada Y a sus hijas Mi hermano O sea A ella les va súper bien Y ella jamás le perdonó Sus porcadas Más merece Ah La regó Le estaba arreglando La mujer Y le puso el cuerno Y pues le canceló Y se quedó Se quedó sin su papiro Ahí te va uno Que también perdió papeles Don Cheto Había una morra Que me dijo Me gustas mucho Cásate conmigo Yo te voy a arreglar papeles Y yo le dije no ¿Y sabe por qué le dije no? Porque tenía una pata Más corta que la otra No manches Ahora ella Tiene su vida hecha Y yo aquí sigo De ilegaloti Ya ves Es hijo Ya ves O nomás la había subido A la banqueta Una pata en el suelo Y otra en la banqueta Para que se ahí se Hubiera sido paso a pasito Pero firme ¿Qué? No sé si Como que le subes una En la banqueta Sí, así ya va derechita Ya va de la mojona No sean así No, pues más se le compra Un zapato de plataforma No, un ortopédico No Si es una plataforma Pues ahí Dice Don Cheto A mí Yo no la regué La regaron conmigo Todos los de mi trabajo La regaron ¿Por qué? Dice Le cuento Yo metí a trabajar A mi padrastro Donde trabajo Obviamente nadie sabía Que es el esposo De mi mamá Entonces con el tiempo Todos los compañeros Empezaron a hablar Cochinadas de mí Y le hablaban a él Y le decían Pestes de mí Y él no decía nada Y cuando todos Se enteraron Que él era mi padrastro Que andaba con mi mamá Se armó Dice Todos la regaron Me pidieron disculpas Yo ve Oh, pero no se fija uno Ahí en el rancho ¿Cuánto está el rancho? Una vez Que En el rancho El ayuntamiento De la cabecera municipal Regaló una bocina Y un micrófono Para hacer las juntas Ahí pues De las juntas De la comunidad Entonces para no hacer Las juntas así Nomás a gritos El ayuntamiento Se le pidió Un apoyo Para que Se comprara un micrófono Y una bocina Y ahí poder estar El micrófono ahí Que se oyera A toda la gente Oh, pues que la bomba Del agua Se descompuso Y que Ahorita lo que estamos viendo Es una cooperación Allí para arreglarla Y ¿Quién quiere opinar? No, pues yo Es que Nosotros no cuidamos La bomba Y Pues un micrófono Pues como Allí en el ayuntamiento Cualquier cosa Que te regalen Quieren hacer Un Cosa en grande Pues ahí fue El presidente Municipal A Una vez Fue al rancho Con su esposa Pues a A entregar El Su donación Ok El aparato Sí, sí Para audio El aparato de audio Entonces Viene bajando El presidente Municipal Y uno de los De ahí del rancho Agarró el micrófono Y empezó Oh, pues ahí Presenta al presidente Ahí en la cancha De básquetbol Y empezó el vato Sí No, pues ahora Sí, pues muchas gracias Ahí a todos los que vinieron Este, porque Ya saben que Pues nos Nos hicieron el favor El ayuntamiento del señor presidente Y aquí Antonio Ramos Que Gracias a él Que tenemos ya aquí Nuestro Nuestro Aparatos Para poder Comunicar mejor Y queremos darle la bienvenida Al señor presidente Antonio Ramos Y a la esposa Pero la esposa No sabía cómo se llamaba La esposa Y dice el vato Al Antonio Ramos Y voltea Y le dice a otro vato Con el micrófono Así en el pecho ¿Cómo se llama? Pues la vieja gorda No manche No manche Soy yo No manche señor Clarito La esposa de él Pues vale Sí No Qué vergüenza Dice yo La llegué bien gacho Le cuento don Cheto George Guzmán Una vez llegó un árabe Pero escuche bien Llegó un árabe Manejando un Porsche Y yo me acerqué Y le dije Hey man Nine's Nine-Eleven Y se molestó Y le voy a hablar Con mi patrón ¿Pero por qué Hace un Nine-Eleven? Porque el carro El Porsche Es un novedo Pero ese se refería Al carro Y el otro Como era árabe Y le dice Ah bien Por lo del nove Novecientos once Última del rancho Y ya Última Este es de un amigo Uno de mis grandes amigos Dude that's horrible Ya sé Ahí en el rancho Había un monaguillo Que era homosexual ¿Verdad? Era un monaguillo Que era homosexual Y le vamos a poner Que el monaguillo Dime un hombre Kevin Que Kevin Se llamaba Kevin Se llamaba de otro No Entonces estábamos ahí Sentados Y el monaguillo este Era homosexual El monaguillo del rancho Era homosexual Y era sabido Por todo el mundo Que le gustaban Los varones Entonces un día Baja un carro De la carretera Baja un carro Y una persona Se paró Estábamos nosotros Historia real Yo estaba allí Ajá Y se para el carro Y voltea y nos ve Y dice un vato Que iba dentro del carro Oigan ¿Dónde vive aquí? ¿No saben dónde vive Kevin? El monaguillo El monaguillo Homosexual ahí del rancho Ajá Y el vato dice Simón Iré Aquí de él Por aquí Iré Y le voy a dar vuelta En esta callecita La cuarta casa Una casa con un barandal Así rojo Y otro de los amigos míos Dice Eh Ya viene Adali Pa' sus chicles Le dijo Mi amigo Al señor del carro Y el vato El señor del carro Voltea y dice Soy el nuevo cura Aquí del pueblo Ajá Ya me imaginaba Que iba a ser flojo Ajá Ya viene el nuevo perrón Ajá A pillín Don Cheto Oiga señores Buenos días Cuarenta y tres Para la hora Que nos cayó Un copa de Oklahoma Que anda de vacaciones En Los Ángeles Ven vale Saludos 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 a la sociedad Se llama Vidal Y es de Zacatecas Acércate aquí con Este el chino De modo que veniste a California Que Vidal Acércate bien No le tengas miedo No nomás vinimos A dar la vuelta Conocerlos Desde Clinton Oklahoma Venemos Y este Y que A ver si estos vatos Me dejan entrar No dije A ver si es cierto Que existen Que son reales ¿Qué tal está la Gisela En persona? No está muy guapa No le abarra Oye Vidal Veniste con la familia Van a ir a Estudios Universal Al rato Vamos a ir Que buena onda Vale Nunca habíamos venido Para California Que veniste aquí A la cabina Que nos conociste No gracias a ustedes Que dieron chance Al chino Le mandé mensajes Desde el otro día Y al Zahid Pero Zahid no me contestó Es que anda en España Anda con el señor Anda con un viejito Y a Gisela Pues nunca le escribo Porque nunca va a contestar No le barra Por la esposa La esposa lo regaña Y ¿Quieres mandar salsa A tus camaradas De Jale o qué? Ey saludos allá Para mis carnales Que andan en la publine Allá en Clinton Oklahoma Oye La Memo Oye Ganan bien los que trabajan En el Oyo Sí Según sí Ganan bien Es una bombiza Ya es peligroso Pero sí ganan bien Viene manejando en Arizona Ya pasó a Las Vegas Viene a Los Ángeles Va a estudios universales No, hay billetes Hay con que esto No, pues bienvenido Vidal Qué bueno que te veniste Aquí a visitar Aquela raza Aquí a cabina No, gracias Gracias, gracias a ustedes Gracias por estar aquí Gracias, Vale Ya los conocí en persona Y gracias Eso Nos tomamos la foto Y toda la cosa Hay que venir a visitarse Y anda por acá Por Los Ángeles Cáigale aquí Nomás de entrada Por salida Aquí discretamente Discretamente Y sin que se den cuenta Los de recursos humanos Señor Vamos con Ingrid Láspera Hasta Ciudad de México Noticias del Terry ¿Cómo andamos, Ingrid? Hola, mi querido Manceto Pues a mí le mandamos un compa Un beso Un beso bien tronado Desde acá Desde la Ciudad de México Desde el Terry Y pues iniciamos con la información Desafortunadamente triste Porque bueno Pues una mujer más Pierde la vida Una mujer que pertenece A este colectivo De buscadoras De Baja California Y bueno Pues el día de hoy Con todo Y a lo juinchao Que dijo el presidente Que tenía un tutupiche ¿Verdad? Y que llamó mucho la atención Pues con todo Y el tutupiche De información Acerca de esta situación Resulta que Bueno Pues esta mujer Les decía yo Buscaba Desde hace tiempo A su hermano Juan José Que desde el 2018 Estaba desaparecido Se comentó Que esta mujer Pues había llegado A ser amenazada En redes sociales Por su implicación Como buscadora Había denunciado De hecho en varias ocasiones Ante las autoridades Pero no había tenido Una respuesta clara Acerca de si le podían O no dar la protección Eso fue lo que Dicieron por un lado Los que la conocían Por el otro lado El presidente de la república Habló sobre esto Y dijo que Se había confirmado ya Un presunto responsable Del asesinato De esta mujer Y dijo que todo Indicaba que al parecer No había una relación Con el hecho De que ella fuera Una buscadora Dijo el caso Del asesinato De esta compañera Nos preocupó Y vamos a hacer la investigación Sobre lo sucedido Ok Él dijo que si Tenía protección De las autoridades locales Y que a pesar De que había manifestado Que tenía Pues algunas series De amenazas Al gobierno federal Pues se había identificado Que esta persona Al parecer No tenía nada que ver Con lo que hacía En cuanto a su labor De buscadora Dijo que no podía Hablar más Al respecto Pero bueno Que estaba Seguro De que iba a haber Pronto información En ese momento Se confundió Porque dijo Que pues Ella estaba buscando Su hermana En realidad Está buscando Su hermano Y bueno Pues esperamos Que si estén Realmente Pues dando Una investigación Obviamente Podría ser Cualquier otra situación Podría ser Un asalto Podría ser Otra Otra Cuestión Pero evidentemente Con Como ya sabemos Lo que muchas veces Sucede Con todo el background Que tenemos Acerca de Lo que pasa Con muchas de estas personas Pues es fácil Pensar que podría estar Relacionado con su actividad Si lo más seguro Es que De volada Se trata de haber Buscador Buscadora De víctimas Asesinada Empezamos a ver El historial De personas Que han tenido Que han sido asesinadas O que han tenido Amenazas Por parte del crimen Organizado Por andar buscando A sus familiares Pues obviamente Tendemos a decir Pues de seguro Fueron ellos mismos Los que mataron A esta mujer Es correcto Y bueno Esta mujer se encontraba En su salón de belleza Estaba en su negocio Y bueno Pues entró una persona Le disparó Sin decirle Absolutamente nada Se escapó Y a un kilómetro Quemó un vehículo El vehículo Donde conducía Y bueno Pues vamos a ver Que sucede Por lo pronto Como siempre La comisión De derechos humanos Pues ya condenó Lo que está sucediendo Y pues Aunque el presidente Diga una cosa Hasta que no exista Ya una respuesta De la fiscalía Con una investigación Importante Por medio Que determine Si fue o no Fue relacionada Con el hecho Pues como usted Lo dice siempre Pues aplicamos El piensa mal Y acertarás Hasta el momento Hasta ahorita Tristemente Así está la cosa Mi querida Ingrid Este Cerremos con una más Ingrid Se hizo un pronunciamiento Por parte de Prodopública Que son los que Hicieron que se diera A conocer esta investigación Y dijeron que Él no va a acudir A esta invitación Que de hecho Él durante varias ocasiones Le pidió al presidente Le mandó la documentación Le dijo que iba a salir eso Que le tenía unas preguntas Para tener también su parte ¿No? Lo que él quisiera contestar No lo hizo Entonces que por el momento Pues él no va a acudir Ah no va a ir Está bien ¿Para qué se exponen ahí? ¿No Ingrid? Pues mire Es una persona No es cualquier persona Es un ganador del público Fue corresponsal Del diario New York Times Por parte de México Es un reportero Que tiene muchas investigaciones Que de hecho Iniciaron desde el sexenio De Carlos Salinas de Gortari Donde también se habló Acerca mucho Pues de este tráfico De drogas Que explota básicamente En este sexenio Y que sí ha condenado A otros presidentes Pero bueno Él dice aquí Nada es orquestado Mi reputación me avala Y pues yo ya le pedí Al presidente Que hablara cuando era necesario Cuando se iba a sacar La información No quiso Pues ahora yo no voy Y bueno Pues ahí yo creo Que se va a quedar la cosa Don Cheto Un abrazo mi querida Ingrid Que tenga un bonito Fin de semana Por si mal Y no le cuente a Naimen Síganle en sus redes sociales Ingrid Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper La queremos Ingrid Pero muchote Muchote Ingrid John Bajo Lasper Síganle en Instagram No le dijo nada De regreso Ya vieron que ya cambié Mi Mi Su biografía Biografía ¿Qué le puso? Lela Lela No me diga Lela No te estoy diciendo Lela Diciendo que la leas Aquí hicimos puras verdades Lela Mira Muñequito de todas Juguetito de Naidin Ah o sea si lo cambió Muñequito de todas Juguetito de Naidin Y eso va para ti también Ingrid Más para que vean Ahorita regresamos con más Y seguimos escuchando a Don Cheto Avance de lo que vamos a ver en los noticieros de Estrella TV con mi querida Palmira Pérez ¿Cómo estamos Palmira? Muy bien Don Cheto Buenos días Hoy tenemos mucha información en punto de las 5.5.31 de la noche por su noticieros de Estrella TV porque el expresidente Donald Trump continúa con paso firme hacia la nominación republicana Este jueves Este jueves ganó el cocos presidencial en Nevada El exmandatario fue el único aspirante de peso que participó porque la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Harris decidió hacerlo en las primarias Este triunfo da a Trump la mayoría de los 26 delegados estatales que necesita para asegurar formalmente la nominación de su partido Así las cosas en la política Además nos vamos a el gobierno de México porque diversas organizaciones acusaron al gobierno de México de estar regresando a miles de migrantes al día a la frontera sur Ahí los migrantes se quedan varados sin permiso para transitar y trabajar Según denunció el Centro de Dignificación Humana y otras entidades Explicó que las autoridades los detienen en la Ciudad de México en su paso para el norte Pero los regresan hasta Tabasco y Chiapas Al parecer esto se debe a la presión que está ejerciendo Estados Unidos Imagínate cómo la gente está viviendo en esa frontera, en la frontera sur de México Y mucho cuidado Don Cheto, usted sufre de estrés Sí, cómo no Todos los días, dígale No, no, Giselle y Chino, les cuento que hay un estudio que encontró que el estrés puede ser mucho más dañino para la salud de lo que se creía Los investigadores de una universidad alemana concluyeron que el estrés crónico tiene efectos de gran alcance en nuestro cuerpo Y que muchas enfermedades vinculadas a este trastorno, incluida la depresión Se veían en las anomalías del sistema inmunológico Y aunque sigue siendo un misterio, pues todos padecemos de estrés Y míreme, yo para muestra un botón Hace un mes que me dio el COVID, me aliría del COVID Y sigo todavía con la gripa Así como que dice uno, no, pues ya no es la gripa, es el estrés Sí, es lo que me pasa a mí también, Esteban, mira, después de, ando bien, todavía ando bien cansado de lo del comisazo que me dio Sí, hombre, y tan peligroso que es el estrés Y en los niveles de estrés tan altos hay que bajarle, ni modo, hay que hacer tiempo para hacer ejercicio, comer bien, tener tiempo para las amistades Finalmente que me invite un cafecito, juguemos cartas, eso nos va a bajar el estrés Ah, estaría bien, yo aquí la puedo invitar, aquí en, a un, al Starbucks, no, porque es muy caro, pero, este, hay una cafetería aquí que tenemos en la estación Ahí nos vemos, si quieren, a las once y once, aquí la veo Y ahí le hago un cafecito y traigo dos dólares, y ahí le compro unas galletitas y a dólares de la máquina Perfecto, pero bueno, mientras tanto ya sabe que tenemos una cita, a las cinco, cinco y media y once de la noche por Estudia TV Y me pueden seguir en mis redes sociales como arroba palmirapérezTV Ande, el palmira, aquí, once, once, once y cinco, ahí nos vemos, eh, le gusta la, no son orio, pero son como orio piratas Palmira, ya se cortó No, mandó a la fregada Palmira Pues también, ¿cómo la quiere llevar con orios piratas y café de aquí de la compañía? Oh, aquí están buenas, esas de a dólar, unas de a dólar allí, va que Palmira necesita una persona como yo en su vida No, no creo ¿Cómo por qué, señor? Si ella es un... Que que ella, que los pies en la tierra vienen allí conmigo De vez en cuando tiene que probar ¿Probar qué? Hace un baño de pueblo Ahorita regresamos, familia Que yo no sé Continuamos con Don Cheto Ella, sí, ella, es la misma Si, no, ya nos vamos y tú con ese ruidazo, güey Ah, perdón, perdón Ay, yo qué sé, sí, una grosería ¿Por qué? No, nada No, es que me salió un TikTok, ya sabe, aquí me dije interesante Con tus mensadas, mía No, no, no Estamos trabajando Para que aquí no ponga atención durante horas de trabajo, ¿eh, viejo? Perdón Don Chetit No le cambies de... Ay, no Ya, vámonos, viejón ¿Qué va a ser el fin de semana, señor? Fíjate que... Nada, recuperarme del COVID COVID Eh, recuperarme del COVID, es como que era Eh, ya nos vamos y se lo... No vas a decir el Don Chetito Ya lo dijo este Inep No, pues este y puesto No, no El chino no tiene sabor, vale Don Chetito Es que sabe que se lo digo con cariño, ¿verdad? Ya se mal acostumbró Ándale ¿Cómo dijo que eres muñequito de quién, don? Muñequito de todas, juguetito de Nike ¡Ay! Me gusta ese eslogan Eh, está bonito, ¿eh? Oiga, ayer se me olvidó mi compa Junior Que le mandara saludos a su hija de cumpleaños Cumpleaños su... Dice mi niña Camila Es su fan y nos va escuchando Esperemos que oiga el saludo Ayer no pude Escuche el saludo Ahí está, para Camila Oh, qué buena onda Que... Eh, hija de Junior Que es su cumpleaños y es fan del grupo Del show Oiga, ¿qué va a ser el fin de semana? Porque no se le antoja como una carnita asada Para el Super Bowl Ah, ¿sabe qué? Hablando de viejo Va a ser cumpleaños de mi papá el domingo ¿Cuándo? El domingo, pues el día del Super Bowl Ah, pues deberíamos armar la carnita asada Allí en mi casa ¡Ay, te callemos! Ya nos ofreció nuestro compita Rigo Carne, ahí te callemos Sí, está bien Para obtener un cariocazo ahí con tu jefe Carne no va a faltar Correcto En esa casa nunca ha faltado, ¿verdad? No, señor No, felicidades a tu señor padre Y con mucho cariño Me lo saludan mucho Gracias, viejón, de su parte Muy, este... Ahí, a ver, luego voy a ocupar sus servicios Ay, para que me... ¿Para qué? A un closet ¿A un closet? Ah, claro Un closet allí, un closet allí Porque, a ver, si un closet allí No, más que mi papá Es de esos chambeadores Que llegan desde temprano, ¿eh? Así ¿Eh? ¿Qué tiene? Así son los que me gustan Para que se van temprano también Pues, dependiendo Bueno Ay, nos vemos pues, familia Los quiero mucho Ah, we love you Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta, díganos Y que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire